Galaxy Trail Ya empezamos con la intro Que lamentablemente tengo que Tenia que abrir el juego de cero Parecido Shunkane, Planeta Avalance Capaz esta alto, veremos Silencia Este juego se va a ver carajo con los efectos, si Esta van a ver Mi turno Ahora ajustamos el volumen, gente, no se preocupen ¿Cómo ha ocurrido esto? Nuestras murallas son impenetrables Pero no vuestro suelo Muy bien, si lo que buscas es la muerte Te la daré con mucho gusto No hay razón para ser hostil Su majestad Es más, debería sentiros orgullosos Vuestro hijo está a unos instantes De heredar el trono Hice lo que pude, padre Y eres de nosotros A ver cómo lo explico Digamos que voy a obsequiar a vuestro hijo Con mi conocimiento Te convertirá en el governante más poderoso Que vuestro mundo ha conocido nunca Y no me será nadie más que a mí Pumba Asesinatos ¡Asesino! Preparad El derrebatador Sí, esa es la intro Así no más Nuestro mundo ha entrado en crisis Durante siglos Hemos dependido de la piedra de los reinos Pero su poder se está debilitando Es incapaz de aguantar nuestra creciente demanda de energía El príncipe de Shungain Envenenado por la cólera de la muerte de su padre Ha desplegado máquinas para robar la energía de otros reinos Las tensiones acentúan Y temo que la guerra podría ser inevitable Sí, sí, acá no hay Es tipo Parece un juego para todas las edades Minga Están en los primeros 5 minutos Hay asesinatos Vamos a tener que ajustar la música Porque ya veo que está Basado en el panel Uh, perdón Ya veo que está un poquito alta Yo creo que 70% estaría bien Si no cualquier cosa la bajo de tipo De la... ¿Cómo se está? La opción de... No me sale La opción del panel de control de sonido La bajo desde ahí Pero bueno Voy a jugar en modo aventura Como pueden ver Tengo ahí Obviamente este juego lo jugué a una banda En su momento Tengo tipo todos los logros Especialmente tipo Esta es mi safe al más orgullosa De que tipo Completé el juego sin morir Ya tengo acá tipo como un tesoro Tengo todos los personajes Obviamente Y bueno Vamos a empezar de cero Y vamos a jugar Tranggan normal Asesinatos donde Solo estaban jugando al paintball No, no, no Y al rey le reubicaron la cabeza Nah, nah, nah El modo de aventura incluye las escenas de historia Vamos a jugar con Lilac Obviamente que es Sonic Yo creo que respectivamente sería tipo Sería como tipo Una especie de Sonic Knuckles Y... No puedo decir que este personaje De Stails Realmente es Tiene su propio estilo de juego Pero estos dos son parecidos Este es Knuckles Con una motocicleta Este es puramente Sonic Y ta Este es su propio personaje Tu original character Vamos a decirlo Y es respectivamente Una dragona Una gata salvaje Y una perrita Se dice Miles Prower Y veremos Veremos como nos va Espero que les gusten gente A mi personalmente Me gusta bastante este juego Lo único malo que tiene Aprovechando esta intro Que no estaba Que no hay sonido No hay nada Es que a veces puede haber Mucho texto Las escenas de diálogo Se pueden ir un poquito largas Yo me copo Pero yo aviso eso Por adelantado Hay... Hay más historia De la que esperarías Para un juego de plataformas Ah, te jodieron la nave Tres días más tarde En un valle al este Marchó con fritas ¿Pero a dónde vas? Tengo que asegurarme De que están todos bien ¿No podrías ser La señoricha chinchero Y ni en otro momento? Ni de broma Bueno, pues ya iré yo sola Bien Yuhu Y ahí se fue Y ahí empieza el juego Capaz de decir Che, pero eso no fue Nada de historia Nada, van a ver Que se va a ir al carajo Bueno Ya de entrada Como pueden ver Dar un aire de tipo De los juegos de Sega De antes Y tenés Lilia Que obviamente es el personaje De velocidad Pero algo que llama la atención Es que tenés Un montón de ataques Y algunas inputs Son tipo de smash Tipo esto es tipo Arriba más ataque Por ejemplo Y tenés obviamente Lo que sería el spin dash Todo lo que es el ciclón de dragón Que lo vamos a usar mucho A lo largo de la speedrun Hay varias maneras No sé cómo explicar Todas las mecánicas Muy rápido Pero tenés un sistema De vidas Te aguantás golpes No es como otros juegos Que tipo tenés Los anillos O te pegan dos golpes Y te morís Todos esos cositos rojos Que ven abajo De mi barra azul Es mi vida Entonces Muchos golpes Pegan diferentes unidades Algunos golpes Son mucho más peligrosos Que otros Y como podés ver Hay resortes Hay momentos frenéticos Eso no frena mucho Tienes cosas como invencible Tienes los escudos elementales Tienes coordinaciones de ataque Tipo la mayoría de los enemigos Algo que me gusta mucho De este juego Es que no hay daño Por contacto Pero es re chiquita La piba De hecho sí Son Todos los personajes principales Son bastante betisos En comparación A otras cosas Capaz pensás Que la cámara Está muy cerca Para hacer un juego Tan rápido Pero no No Es bastante controlable El juego En ese sentido Es muy amable Y podés darte cuenta Que Va el palo Y acá tenés otra Una característica De los juegos de pelea Y te ponen Van a haber varios jefes Las peleas de los jefes Suelen ser bastante buenas Este es un mini jefe No más Y ahí coordinamos Un buen Dragon Ciclón Para transicionar Lo más rápido posible Y otra cosa La música Como tiene que ser Está excelente De este juego Como me voy a dar cuenta La barra La barra azul Sube y baja Y según la cantidad De energía que tengas Lo que puedo hacer Y acá venemos El primer skip del juego Que me salió mal Ahí va Ahí me salió un puzzle La idea era Tipo buscar un bloque Y ponerlo arriba Del interruptor Para poder pasar Pero podemos tirar Un Dragon Ciclón Para literalmente Saltearnos La primera parte El primer puzzle del juego Con un poquito de corrección Laila que es la única Que puedo hacer Eso creo Y acá tenés Los escudos elementales Y los escudos elementales Son más complicados De lo que esperarías Por ejemplo Tenemos Hay algunos obvios Como el escudo de fuego Bloquea el fuego Y tu vida también es chica No De hecho aguantas bastante El tema es que Hay algunos golpes Que pegan una banda Y los jefes Para mi son Re divertidos Pueden costar un poquito Al principio Pero el sistema de combate A mi me recopa Ahí va Eso fue tipo El acto 1 Este juego está No tiene transiciones De acto Viste como Sonic Que cuando terminás Un mini jefe O algo Es tipo Te dicen Has pasado el acto 1 Y cambia la música Y cambia el área Bueno Aunque no lo crean Estamos en el acto 2 Ya está Eso fue la transición Entonces seguís jugando Sin parar Entonces el gameplay Es extremadamente fluido Y es muy entretenido Como estaba diciendo Los escudos elementales Son el goce Y hay algunos muy obvios Como el de agua Señor Peach Y este plataformero Tipo Sonic Ja Bienvenido a Freedom Planet Está muy bueno Ya Ya creo que se nota Y tenés obviamente El de agua Y el de fuego Que son muy hoy lo que hacen Pero luego tenés algunos raros Como el de metal Que el de metal Te hace inmune a los pinchos Por ejemplo Esa es la única propiedad Que tiene O El de pétalos Que el de pétalos Te hace inmune A ataques elementales Es muy extraño El tema es que es Medio difícil A veces determinar Que es un ataque elemental Y que El escudo de pétalos Te protege Pero muchos Por ejemplo El ataque El escudo de burbuja Te protege de todo ataque Que sea líquido Por ejemplo Entonces Es medio raro Darte cuenta De todos los factores O el escudo Tipo amarillo Que creo que es el eléctrico Que lo único que hace No sé si es eléctrico Pero atrae Las gemas Que si conseguís gemas A medida que estás En tu aventura Podés recargar la barra Mucho más rápido O por ejemplo Hacer que el dragon ciclón Dure más Porque si volás Y usás el ciclón Y usas la energía ¿No? Podés mantener El dash Por más tiempo Y hacer un super dash En cierta manera Son las mecánicas Que tienes Y igual Podés hacer esas cosas En el agua Y vas al palo Y los controles De agua También son Muy buenos Hacemos un ciclón Para salir rápido Y subimos la escalera Como si nada Ojo con las palmeras De pinchos Que bailan No me pregunten Eso me da una obra De Sonic CD Pero Dani Muchas gracias Por estacionizar Bienvenido Y acá simplemente Otro momento rápido De que hay que escapar No mucha ciencia Ahí Me telepalo Y sobreviví En este sentido No juego El gameplay Es muy frenético Y ya estamos En el jefe Se ve re bonito Y ágil el juego También depende Cómo lo juego Uno es que tan bonito Se ve Lo bueno de ver Estos juegos Espirroneados Es cuando lo ves Lo ves en toda su gloria Y los jefes Se van a poner Muy locos Yo creo que los jefes Es la mejor parte De este juego Para joder Bien Y tiene combos Este juego Entonces si te moves bien Y al te administras todo Puedes usar tu energía Para matar a los jefes Súper rápido Muertos Bueno Vuelve a decir Que lo hice pedazos ¿No? Eso fue una muy buena run Nivel completado Y las stages Son sorprendentemente largas Incluso espirruñadas De moraz El FPS No Eso fue adrede Eso fue dramatic Slugdown Guacho Es un efecto Que siguieron los videos De Sakurai Sabrían que meterle El efecto de Slugdown Cuando matas a un jefe Es un buen game design ¿Cuántos perseguidores quedan? Dímelo Te dice por favor No me vaciles Pato inmundo Venga dímelo Bueno Como quieras ¿Dónde se ha metido Ese renacuajo? Vamos a tener que hacerlo Por las malas Podría hacer esto Todo el día ¿Pero qué es ese bicho Tan horrible? Exacto Si esa es la idea Atrás ¿Qué te lo crees tú? El pato se viene conmigo No voy a dejar Que te lo comas ¿Qué? O muy fácil Muy fácil Fue lo que dijo realmente Uf Por los pelos Gracias señorita Lilac Señorita Lilac ¿Estás bien? He visto una explosión Desde allá atrás Así que has estado Siguiéndome todo este tiempo ¿Eh? ¿Eh? Imagino que conoces A este chico ¿No? Eh chicas Esta chica Es como mi cola Siempre está detrás de mí Buenas, buenas Fershonga Bienvenido Bienvenido a Freedom Planet Carol, la gata salvaje Para servirte Y esta es Twylac Muy bien, muy bien Frenético estamos hoy Vamos, hoy le vamos a dar a full Este juego Que a mí me gusta mucho Y Espero, tipo Mostrarle ahí Unas buenas Unas buenas plays Bueno, pues yo soy Thor Que es un Esto Pato Caparazón ¿Pato Caparazón? Eh, más bien una pudo Digamos que no soy de por aquí Valle de los Dragones Casa del Árbol de Lilac ¿Y qué haces rondando por aquí? El cielo no es seguro Desde hace días Alguien está a punto De robar la piedra de los reinos Y tengo que impedirlo La piedra de los reinos Eso es imposible Eso, solo yo podría robarla Eh, lo quisieras No está sucediendo, de hecho El alcalde Sao está enviando tropas camufladas Al antiguo templo Tengo que advertírselo Carol y yo somos rápidas como el viento Podríamos ir allí por ti ¿En serio? Claro, yo tengo una moto Y nila que es una dragona Y los dragones son tela de rápidos Ya te digo Bueno, supongo que merece la pena intentarlo No, es prisa antes de que sea demasiado tarde ¿Y tú qué? Se los alcanzaré cuando encuentre todas mis cosas Estupendo Vamos, Carol Y tal, bueno Si no les gusta la parte de la historia Un detalle que me olvidé agregar Es que este juego tiene el modo clásico Que el modo clásico es de la diferente Al modo aventura Que es mostrar la historia Puedes jugar una stage Atrás de otra Sin contexto Sin nada Simplemente jugás Una stage tras de otra Tratás de interpretar la historia No vas a entender mucho Pero tratás de adivinar Qué está pasando Y... Jugás este tipo Frenesí una tras otra Y te salteás todo esto Si no sos muy de jugar videojuegos Por la historia General Gong ¿Otra vez vos otra dos? Pero también me alegro de verle Tenemos que hablar con usted La piedra de los reinos está en peligro No seas absurda Nada pasa por encima de mi olfato Bienvenida Sima ¿Cómo le va Don? Muy bien Acá estamos con un juego indie Y uno de mis favoritos En preparación De Freedom Planet 2 Que para la gente que no sabe Que capaz conoce este juego Freedom Planet 2 Sale el 13 No falta nada Podemos decir que estoy preparando El terreno Para la secuela Que es tipo No sé si no vieron nada De este juego Del 2 Ah mamá Se viene un juegazo Te lo digo ya por adelantado Es tipo Nada Así que más me vale jugar Lo estoy jugando ahora Porque si no después Va a ser muy tarde ¿Pero por qué no nos escucha un momento? ¿Qué está pasando aquí? No pretendemos ser respetuosas Solo que habéis oído al general No hay de qué preocuparse No hagáis que me repita Bueno Parece que saben lo que hacen ¿Por qué no recargamos pila Y nos vamos a casa? ¿Tú qué dices? No sé Creo que nos están ocultando algo ¿Qué? Vente Invasión ¡Es una emboscada! El audio está bien ¿No gente? No está demasiado alto Pregunto por las dudas Sígueme Y ya estamos en la stage 2 ¿Cuánta historia haya De escena a escena? Depende Hay un momento En la historia Que te vas como tipo Una banda Creo que vamos a tener Como 10 minutos de historia ¿Va? ¿Me salió el skip? En general Queremos usar el rebote Y otras cosas Para tratar de saltearnos Lo más posible del nivel Uh Mala sorte Igual Viste que en general No hay mucha consecuencia Por hacerte daño Y encima En general Puedes tener muchos frames A la hora de atacar A mí Este juego me encanta Y lo he spay runeado En varias ocasiones Hace tiempo Que no Que no lo prendo Honestamente Pero por un tiempo Participé En la comunidad De spay rune En este juego Para practicar Aunque jugaba Jugaba la perrita Jugaba Mila No jugaba Lilac Porque me parecía No mucha gente lo jugaba Y dije Sí, ¿por qué no? Y me probé ahí Y viste Tenemos varias habilidades Como por ejemplo Cancelar animaciones Que lo voy a usar bastante Me van a ver En varias ocasiones Haciendo el cyclone Que es el cyclone Es esto Y lo voy a hacer a 3D Para cancelar Tipo hago esto Y hago esto Para ahorrar energía Bueno, esto Era por acá ¿No? Sí Creo Puzzles Puzzles Ya estoy fallando Buena Vení para acá Botoncito Ahí Listo, listo, listo Me había olvidado Me puedo usar esto Y ahora puedo usar esto Y volvemos Bueno No, una más Ejeje Y este puede hacer eso Para no tener que usar Algunas plataformas Y saltear De puzles No es tan rápido Como puede llegar A ser Sonic Pero me parece Que a veces Sonic iba demasiado rápido Por su propio bien A ver si puedo hacer Una insta kill Muerto Listo Insta kill Perfecto Y ahí me salteé El jefe En vez de pegarle Simplemente le tiré La roca Y lo maté de una Hay varios strats Que te permiten Hacer varias partes De manera instantánea Y está bueno ¿Cómo comenzó Con el speedrun? Mi historia de speedrun Es bastante curiosa En realidad La he comentado Cuando me hicieron Mi entrevista Hace ya unos cuantos meses Pero la versión corta De por qué Empecé a speedrunir En primer lugar Es porque no me quedó opción Vos decís What? ¿Cómo que no te quedó opción De speedrunir? ¿De qué carajo estás hablando? Bueno La versión corta de la historia Es que simplemente Cuando era chico Bastante chico Bueno Hasta parte de mi adolescencia Mis padres me controlaban Mucho que tanto podía jugar Entonces ¿Qué pasaba? Me decían Es tipo Bueno Hiciste tus tareas Te ganaste el derecho a jugar Por una hora Entonces ¿Qué pasó? En una hora Especialmente Al ser tan joven No te da para terminar Ningún juego Es porque sos muy Dicho de una manera amable Sos muy manco Para terminar Cualquier juego Entonces ¿Qué pasó? Dije Tengo que jugar Simplemente ya De chisco Llegar el razonamiento De que tenía que Jugar mejor Si realmente quería terminar A cualquier juego En una hora Entonces Mis padres Mediante la limitación Me obligaron a aprender Espeirruñar contra mi voluntad Porque era la única Espeirruñando Era la única manera Que iba a poder terminar juegos Porque una hora No te da para nada Y entonces ¿Qué pasaba? Jugar de los mismos juegos Una y otra vez Pero cada vez mejor Y cada vez Un poquito más cerca De terminarlos En esa hora Que me dejaban disponible Acá hay un pequeño secreto Que voy a tratar de hacer Esto es un skip Puedes tirarte acá atrás Y ir todo por abajo Y saltearte todo esto Y te salteas a un jefe En realidad Entonces haces esto Y tipo ¿El jefe? No, gracias Y ahí nos salteamos Otro jefe más Este juego está Tenísimo de strats Es buenísimo Y si no te gustan Aparte del juego Lo más probable Es que te lo puedas saltear De una manera u otra Y ya estamos en el acto 2 Me encantan Tipo Lo elegante Que son las precisiones A mí es excelente Otra cosa Que también es buena La ruta lógica Dice Otra cosa buena Es que si usas el cyclone Pero te das por ejemplo Contra una pared No se te consume Todo el cyclone Se te consume Solo lo que usaste En el dash Entonces tenés Mucho menos tiempo De espera Entre un dash Y otro Asumiendo que no usaste La duración entera Entonces Te permite Que no te castiga Mucho por los errores Y si en el proceso Conseguiste algunas gemas Recargas el dash Aún más rápido Eh Baratito Es un amor ¿Vieron que tipo De gameplay En ese sentido Vas al palo Es hermoso ¿No me esto? Y como puedes ver Pasan muchas cosas Al mismo tiempo Y tenés que adaptarte A eso Al igual que en algún momento Tenés que pensar Qué activar Y cómo Para saber a dónde ir Y deducir un poquito Y tengo muchas expectativas Con el 2 Que te soy sincero Basado en lo que vi Basando en lo que Los selladores mostraron Y cómo comentan Acerca de su producto Yo creo que va a cumplir El 2 Lo único que puede frenar Que el 2 sea Uy O sea sublime Es que tenga Muchos bugs Bugs Pero incluso Cult of the lamp Que jugamos hace poquito Tenía muchos bugs Y aún así Fue una experiencia Opa Muy disfrutable Eh ¿Me fui? Sí ¿O no? Che, vení por acá ¿O no? Tenía un otro Un camino Acá Bien Me fui Y vieron que en sí Las decisiones y todo Son bastante rápidas Me voy a curar El juego Escala relativamente rápido La dificultad Nada muy bullshit Pero los primeros niveles Van a ser tipo Un paseo por el parque Y luego ya por el nivel 3 Por el nivel 3 4 Se pone bastante más jodido Y acá tenemos una parte Que recuerda tipo A Marvel Zone Con todos los temblores Tenemos ahí unos pequeños fuzzles De tipo Activar el interruptor Para abrir las puertas Y así poder irte Capaz te tentás mucho A usar Dragon Cyclone Seguido Pero un mal uso De Dragon Cyclone Te puede dejar re pegado Por ejemplo A mí me salté un área Y pude escapar Mucho más fácil Pero sí Tenés que tener cuidado Acá nos vamos a skipear A otro jefe A base de hacer Que se pegue a sí mismo Te parás arriba del pájaro Normalmente tendrías Que pegarle Pero lo taunteás Decide pegame si me puede Y se mata solo No, no es injusto El level design Está bastante bien Pero Claro De repente te pide Te exige mucho Te vas a dar cuenta Es tipo Se va a ir Se va a ir al palo Ya podés igual Entre la escala de dificultades Y eso Y está Terminamos el nivel En realidad Ya está ¿Es Pay? ¿Y este qué hace aquí? ¡Ey! ¿Pero qué crees Que estás haciendo? Esa es la piedra De los reinos Y La necesito para buscar El asesino de mi padre Nada que le importe A unas traidoras Como vosotras Prefiero que me llamen Traidora asesina Los fañuelos No nos dejaron Otra opción Y vosotras No me habéis dejado Otra opción Ya veo que seguís entrenando ¿Quieres gresca? Ven y verás Me encantaría quedarme y bailar Pero el alcalde de Sao Tiene una agenda apretada Además Si alguien más está vigilando La cosa esta No me gustaría estar cerca Cuando se despierte Estás loco ¿Sabes? No te saldrás con la tuya Bueno Ya lo veremos Y se escapa Con la piedra del reino La fuente de toda energía Nunca lo va a conseguir Pero nosotros sí Vamos Ojalá fuera tan simple Sorpresa Y bueno Esta Mantis Es el primer jefe Que decís Opa Calmate un cacho Y acá tenés que tener cuidado Porque este jefe Tiene mucha vida Y se la banca Y encima Ataca muy seguido Esto no es pérdida de FPS El juego se ralentiza a Drede Para darle un efecto dramático Aclaro eso por las dudas Es completa Eso lo van a ver Varios seguidos Con varios ataques críticos Como vas a darte cuenta La idea es pegarle las manos Para que luego ataque con la cabeza Y finalmente pegarle la cabeza Hay que tener cuidado Con los ataques que hace Una estrategia que podés hacer Para hacer mucho daño Pero es muy difícil Es tirar Dragon Cyclone Arriba de la garra Entonces le haces tremendo daño Me apuré Me voy a curar Como nuevo Como darte cuenta Los enemigos tienen bastante vida Allí miserablemente No pasa nada Y las rocas esas Te pueden hacer daño Ahí va bien Llego Llego Perfecto Una más A mi me encanta La escala de los jefes Y luego Figo en plan de dos Se está yendo al carajo Con los jefes Estuve mirando El último trailer Que sacaron Porque ahora va a salir El juego Y ya veo que los jefes No van a decepcionar Tiene toda la pinta Pero capaz puede ser Un juego difícil Para mucha gente Porque es Muy loco Ah, ya es miserablemente ¿Listo? ¿Me sirve? Ah, casa señor Podría haber sido Un poquito más rápido Le río un par de dragons y clones Pero bastante bien El perito que pega El monstruo me encanta Este juego Tiene Muy buena presentación En lo que a mi respecta Y van a escuchar Tipo Todavía no están viendo nada Este juego Va a seguir escalando Más y más En términos de presentación Y level design Y va a estar Muy bonito Estoy aquí La has conseguido Oye, tu oreja Ah, eso no es un rasgoño Estoy bien Bueno Será mejor que encontremos A Torque Y volvamos a casa Para que te cure Para que te lo cure Perdón Bueno, pues estamos Apañadas ¿Cómo vamos a conseguir Más dinero? Nah, ya pensaremos en algo Lo que la verdad quiero saber Es por qué Spade Está trabajando Para el alcalde Sao O un montón de pasta Bueno, quizás Sao sepa Algo sobre el asesinato Pero eso no explica Para qué necesita la piedra Algo me da mala espina No, dice Nami Sí Venida, Nami ¿Qué pasa? Alguien nos ha estado siguiendo ¿Qué quieres decir? Todo el caso Un momento Alguien con un escudo Me sacó de la cueva Tiene que ser ella Eh, siento amarte Balanzado sobre ti, Coli Hola Eh, lo siento No tengas miedo Te prometo que no te haremos nada ¿Eres una dragona? Sí Puedo ¿Puedo tocarte el pelo? ¿Eh? Ah, nada No importa No, no pasa nada Eso es lo que me ha sorprendido No hay problema No te haré daño Este juego Sorprendentemente Tiene un montón de Escenas censuradas Eh, censuradas Eh, censuradas no Eh, quitadas del juego Perdón Me usé la palabra incorrecta Porque aparentemente había demasiado relleno Y recibieron el feedback Y las eliminaron completamente Porque el juego estaba lleno De muchas escenas como esta Que son irrelevantes En realidad En lo que involucra el plot Pero me llamó la atención Tipo, hay tipo Un montón de bloopers Y otras cosas De cosas que En general borraron Y bueno Creo que fue A la larga Fue para lo mejor Porque mucho relleno La burre Y como decía Ya va a haber algunos momentos En que tenemos como 10 Como alrededor de 10 minutos Entre una stage y otra Debido a todo el plot Y todo lo que pasa Y encima Si metes relleno en el medio Lo hace tipo Mucho más denso Y creo que fue La edición correcta Honestamente Me parece que en Freedom Planet 2 No van a tener ese problema Confío ¿Verdad? A lo mejor podemos ser amigas Claro Yo soy Mila ¿Cómo te llamas? ¿Lilac? Qué nombre más bonito Gracias Esta es mi amiga Carol Carol, perdón Hola Oye, gracias por saludarme antes ¿Pero qué haces danzando por aquí? Estaba jugando por aquí Y lo vieron esos tipos Y no son muy buenos Eh, no hace falta que lo digas así ¿Sabes qué? Puedes venir a nuestro escondito secreto ¿Qué? ¿En serio? Claro Nadie sabe dónde están Menos nosotras Suena divertido Palacio Real Shangtu Han robado la peina De la de los reinos Su excelencia ¿Por quién? ¿Quién ha nacido? El alcalde Zhao Su penetraje del templo Al templo de una tapadera Esto es preocupante Pau puede ser un bufón Pero nunca pensé que sería capaz De algo así Un par de jóvenes Nos saltaron del ataque Pero yo No quise escucharles Os he fallado Venerable No sea tan duro Consigo mismo, general Pero habría sido igual de escéptico Dígame ¿Quién le comizó la advertencia? Aquí hay algo que no me huele bien Bueno, pues perdona Usted nunca huele bien Me refiero a esas crías Saben algo de esto Tenemos que encontrarlas Vaya a los dragones Casa del árbol de Lilac ¿Seguro que no quieres venir con nosotras? Gracias Pero tengo mucho que hacer Voy a intentar arreglar mis cacharrillos Vale Pero avisa si necesitas algo Sin problema ¿Qué vais a hacer vosotras? Ah, seguro que podemos hacer muchas cosas Sobre todo con la chica nueva Me aburro ¿Y si vemos una peli? Claro Bueno, ¿por qué no? Y apartamente esta escena duraba mucho más En general Nada que le importe a unas traidoras como vosotras ¿Lilac? 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 ¿Torque es? O sea, que fui abajo y dijo Calma ¿Qué pasa? ¿Que Torque se ha transformado en alienígena o algo? ¿Pero qué? ¿Qué dices? Vengan conmigo Ya verás Ah, seguro que era solo una pesadilla Es verdad Levántate Venga Que te levantes Vale Deja que me pongo las zapatillas Sí, viste Hay mucha explicación de todo Hay muchas cosas pasando a la vez en realidad Y se va a poner peor en ese sentido ¿Por qué? No, no, no Lo que parece ¿Pero qué eres? Respóndenos amiguito Vale, vale, vale Os lo diré Pero prometedme que se no diréis a nadie más Lo prometemos ¿Verdad, Carol? Claro Pero me he prometido Vengo de otro mundo De hecho Formo parte de una alianza entre otros muchos mundos Nos llaman los perseguidores Entonces ¿Eres una alienígena? Algo así, sí Bueno, y ¿Por qué un montón de alienígenas les importa a nuestro planeta? La persona que quiere vuestra piedra de los reinos tampoco está por aquí Se hace llamar Lord Brevon Eso está mal traducido También está aquí Quiso decir Tampoco no Debería haber dicho también Creo que hay un error de traducción También está aquí Se hace llamar Lord Brevon ¿Lord? Bueno, no se ganó ese nombre vendiendo galletas precisamente Es la de peligroso Brevon es el enemigo más poderoso al que nos hemos enfrentado nunca Cientos de mundos destruidos Miles de héroes asesinados O corrompidos Enormes cantidades de energía de armas robadas Y eso es solo la punta del iceberg ¿Se acuerdan cuando se volvió meme de hacer iceberg de todo? Según nuestros análisis La piedra de los reinos tiene suficiente energía como para duplicar el tamaño de su ejército Si la consigue Será imparable Y tentaré convencer a vuestros líderes de su existencia Pero si no logro que me ayuden Si Brevon consiga apoderarse de la piedra de los reinos Entonces no tendré elección Tendré que destruirla ¿Destruirla? Estás bromeando Solo la destruiré si no tengo otra opción Corré a mi capitán en su último aliento de vida Que no dejaría que Brevon se hiciera con esa piedra Lo siento por tu capitán, pero No puedes destruirla De hecho, no tendrás ni que pensarlo Porque voy a ayudarte a recuperarla Me da igual lo peligroso que sea Va a ser falta mucho más que robots y alerígenas Para ponerle freno a un dragón Pues si ella va, yo también Si podemos acabar con una matis religiosa gigante juntos ¿Quién sabe de qué más seremos capaces? Yo también quiero ir Supongo que podemos dejarte salvar de la vida, Karol, unas cuantas veces más Así que vosotras tres de verdad me vas a ayudar a detenerle Por supuesto El equipo Lailag será tu sombra Ya hablaremos sobre el nombre luego, ¿te acuerdas? Os mentiría si os dijera que me siento cómodo con esto, pero La verdad que me viene bien vuestra ayuda Conocéis este mundo mejor que yo Bueno, entonces es oficial, ¿no? Más o menos Bienvenidas a bordo, chicas Palacio de Shuigang Buenas noches, señor Quizás os interese saber que la ubicación del artefacto ha cambiado ¿A dónde? Te diría que hacia una región con alta densidad de población al este Eso podría darnos ventaja Traedme al hijo del rey ¿Cuál es vuestro deber, príncipe? Mi deber es proteger el reino de mi padre Y sacrificarías vuestra propia vida por el bien de este reino, ¿verdad? Así es Y aplastarías a todo aquel que suponga una amenaza para su seguridad Debemos protegerlo cueste lo que cueste Exacto Aquel a que llama Isao ha robado algo muy valioso Algo que podría poner vuestro reino en peligro Y no vas a dejar que se lo quede ¿Verdad? Hago un paréntesis para decir la voz de este pibe El voice acting de ese pibe en particular es muy buena La venganza es nuestra, hermanos míos Hemos identificado al responsable de la muerte de nuestro rey ¡Zao de Shangmu! Debemos de tener sus planes de robar nuestra piedra de los reinos Y sí, va a provocar una guerra para conseguir lo que quiere Desplegar nuestro batallón aéreo Entonces la idea del pibe es manipular los diferentes gobiernos Para que se maten entre ellos mientras él hace lo que quiere ¿Diga? Hola, soy el general Gong Arriba dormilonas, la aventura nos espera Cinco minutitos más Buenos días, Carol Te avisé que la historia da para largo Justo me estaba preguntando cuántos despertarías La culpa ya será Carol, duerme como mediodía Eh, merece la pena totalmente Bueno, me ha llamado el panda ese grande que te dije Dice que nos ayudará ¿Y cuándo viene? Eh, en realidad tenemos que ir nosotros a verle Nos esperará al norte de aquí Perfecto, arreglaré mi radar esta noche Así que podemos usarlo para buscar el punto de encuentro ¡Estupendo! ¿Todo listo, chicas? Ya, no tengo que traducir eso No tengo que traducir eso Están listos, chicos Según el radar, deberíamos estar en la ubicación correcta Mmm, pues me da que ese radar está un poco cascado Por aquí Sí, puede hacer tipo el salto de Yoshi ¿Por qué? Porque puede Guau, sí que tiene buen olfato Ya te digo Permíteme que me presente como corresponde Soy el general Gong de Shantou Es un honor, general El general general que quiere hacernos una propuesta Nos gustaría que nos ayudara a recuperar la piedra Están las codicias y pequeñas manos del alcalde Sao En nuestra ciudad vecina Shangmu ¿Por qué le necesitan nuestra ayuda? ¿No tienen soldados, espías y todo eso? Queremos intentar resolver este asunto de forma pacífica si es posible Así que queremos quemar un grupo neutral para negociar Divido al, eh, estado actual de los asuntos de Shugain No podemos contar con ellos Así que queréis que volvemos a Shangmu y comencemos a Sao de que devuelva la piedra Exacto Pues vamos a intentarlo Sí, supongo que usaremos uno de estos aviones Ajá, ¿sabes cómo se pilotea? Por supuesto que sí Bien, cuando lleguéis allí, dirigíos directamente al ayuntamiento Sí, señor Espero que no os den miedo a las alturas Estaré bien Sí, en algunos momentos vamos a estar más tiempo, tipo, en la historia que jugando pantallas Especialmente si las hacemos rápido Pero yo me copo igual Shangmu, distrito comercial No tenías otra cosa que hacer que seguirme hasta aquí, eh ¿Y cómo sabías que veníamos? Parecías bastante determinadas a recuperar esa piedra Sé que tú eres el ladrón del que me habló Lilac Me han llamado cosas peores ¿Dónde está? Yo ya he terminado mi parte Ahora le toca a mi hermano cumplir con la suya ¿Tu hermano? El príncipe Dale de Shugan ¿En serio? Cuando encuentre al hombre que mató a nuestro padre No habrá piedad para el reino responsable Sabemos quién es el responsable Buen intento Bueno, paras el carro un momento y nos deja que te lo expliquemos ¿Para qué? ¿Para que me soltéis otra vez vuestras mentiras? Gracias, pero ya he tenido su fin ¡Gente, divididos! Sorpresa, rayo láser Nos haremos cargo de eso en el centro comercial gigante de allí ¿Entendido? Y ya empezamos Stage 3 Y una de mis stage favoritas ya de entrada solo por la presentación O sea, ¿tengo que decir mucho? La calle de la fortuna Esta es una combinación de estética y música bastante simpática, honestamente Pienso que es solo el primer acto En general vamos a ir saltando de temática a temática Y como ves, como la historia se desarrolla mucho Probablemente no haya mucha similitud entre una pantalla y otra Que es algo bueno Le da bastante variedad al asunto Estos en algunos aspectos me recuerda un poquito A Sonic CD, si te soy sincero No en la manera, en el formato de nivel Sino más bien en, ¿cómo lo explico? Stardust Speedway, por ejemplo Cuando en el futuro, bueno Para romper ahí, está Y acá en realidad Acá se supone que tenemos que esquivar todo Pero da igual porque somos invencibles Y ahí incluso si no éramos invencibles Dragon Cyclone nos da frames Para que no nos hagan daño Cuidado Lo que te puede pasar a veces Es que podés llegarte a perder En el sentido de que capaz tenés que ir por un ángulo específico Y se te puede complicar conseguir El punto correcto Para Queda acá en el medio, ¿no? Si pudiera Este imán ¡Ah! El imán Me va Eso puede pasar varias veces Y honestamente Prefiero que esté esa mecánica que no esté Pero a veces querés bajar Y te pegás a la pared Pero Honestamente la alternativa es fallar los saltos por todos lados Así que prefiero que sea así Que esa mecánica funcione de esa manera También otra cosa que me gusta Tipo el background Muy bonito también Y acá podés ver el campo de fuego Que no sirve En este nivel no sirve tanto Prefiero honestamente el de pétalo Va a haber un nivel que definitivamente queremos el fuego No creo que tenga que explicar mucho por qué Ya se atacan enemigos Pero los repeles ahí con unas buenas patadas Eso es cuestión de reaccionar un cachito Pero no más que eso Pero yo creo que Se nota que el juego en ese sentido es precioso Sorprendentemente no es muy caro Menos acá en Uruguay Pero El precio promedio de este juego es 15 dólares Y la verdad Por lo que pagás Yo creo que cumple de sobra ¿Eh? No sé si es el mismo caso de Hollow Knight Que El juego siento que vale muy poco para todo lo que ofrece Pero definitivamente en términos de precio Está tipo perfecto Lo que a mí me respecta Capón Transicionamos de área Vamos por arriba En general La mayoría del tiempo Siempre que podamos Queremos tratar de ir por arriba Pero no es una ley como Sonic en realidad A veces Tienes que ir por el medio O otro camino alternativo Según el level de Yaut Entonces en ese sentido No es una ley Que siempre queréis ir por ahí Vale Uh Capida la pego Especialmente por eso que es ir rápido Igual Eso en realidad es un poquito mentira Ese rayo láser que vieron ahí Que me perseguía Se ajusta a tu velocidad máxima Entonces Si vas caminando El rayo va más lento también Lo cual genera una situación graciosa El juego Este va a pasar con Mario Juego de este estilo Que el juego te engaña Con la situación de peligro Te hace pensar que estás en más peligro De lo que realmente estás Entonces una vez sabes eso Algunas sensaciones se pierden Si Pero la idea es generar un montón de momentos Que decís Pa, que genial Para el carro, bicho inmundo Perdón, me equivoqué de vos ¿Qué me has llamado? ¿Ves que puedes meterte así Con este conflicto como si nada, eh? Bueno, pues te tengo una cosilla que contarte Esta no es toda guerra Lo es desde el que la trajiste a nuestro mundo Así que el carapato ese No ha podido cerrar el pico Bueno, pues espero que se dé cuenta De que te acaba de costar la vida Primero vuelve a quitarme la servintucha Bueno, esta es simplemente una pelea 1-1 Lo más complicado Es que el bicho es chiquito Ya me pegó No pasa nada, no pasa nada Me equivoqué Debo morir, lo que te comento Me pasa, me pasa Es que son muchas voces Entonces me equivoco Yo ya me voy siendo a la derecha No dudo Descansa en paz Bien, puedes ver la previa del acto 2 Viste, las transiciones son Me encantan Yo prefiero que sea así Que como lo hace Sony, honestamente Que tipo, la stage bonus El score y toda esa boluda Yo prefiero que las transiciones sean Así de elegantes Que tipo, ya estás jugando el acto 2 Finda, como si nada Oh my god, el drama Ay, no viste nada Vos quedate Vos quedate Vos sintonizá Vos querés drama Pa Acá, quédense en el asiento señores No saben lo que se viene ¿Qué voy diciendo eso? Esta es probablemente Una de las mejores canciones del juego Y si te quedas quieto Bailas ¿Sirve de algo? No ¿Es genial? Sí Es un achievement eso Quedarte quieto en las áreas Con estrellitas Si el personaje se pone a bailar Baila Genial Puedes meterte al baño de hombres Y te sacan Porque obviamente no podés ir ahí ¿Por qué podés hacer eso? No sé, podés Es una mecánica Por motivos desconocidos Pero toda esta área Todo Fortune Street Es precioso Con los pobres artificiales Hay algunos enemigos Que hacen tremendo daño Que si te agarran Y te pegan Los proyectiles en este juego Son re peligrosos Porque no te dan No te dan Viste que en general Cuando te pegan la mayoría de los juegos Sos invulnerable Por unos segundos La mayoría de proyectiles No te dan Esos frames De invulnerable Entonces lo que pasa Es que te pegan Múltiples veces Y hay algunos proyectiles Muy fuertes Con mi coca de lado Viste la velocidad Es que genial Quiero que te diga Muy lento Bien Le dan un cyclone Acá Bien Resorcitos Resortes Perdón Se me falla la finalización A veces Técnicamente Esto podría calificar Como una speedrun Si no estuviera Haciendo el mod adventure Porque vamos a terminar El juego Relativamente rápido No tan rápido Como Como el de ayer Tenemos un mini jefe Otro más De proyectiles No pasa nada Mientras no nos peguen Las piñas Estamos bien Vamos a salir acá Muerto Ahí no llego Para Un cyclone llego acá Perfecto Viste por ejemplo Ahí tira una patada Para cancelar el cyclone Porque no precisa usarlo más Entonces usarlo más tiempo De lo necesario Para perder el tiempo Entonces escalo mucho Las animaciones Para ir más rápido Esa es la idea Y tenemos otro jefe Boquería drama Esto va a seguir escalando Este es el punto del juego Este es el punto del juego Que dije a la miércoles A la miércoles Con el drama Y bueno La idea es Obviamente Aparte de sobrevivir Es uno de esos jefes clásicos De Sonic Que tipo Luchas mientras estás corriendo Pero como hay Un sistema de combate Es mucho más dinámico La idea es romper Y pegarle al núcleo Lo más que puedas Para exponerlo Y hacerle daño crítico Ven acá Ven acá Yo me re emociono Cuando estoy en esta batalla La primera vez Que jugué el juego Estaba tipo Full turbo Ahí la idea Es que esos proyectiles Parece que tipo Es tremendo ataque Pero si te quedas Exactamente abajo de él No te pega Y una vez que le pegas Lo suficiente Le rompes el núcleo Esto le puede hacer Tipo mucho daño Y se muere Y palmo Y palmo Y palmo Y capas ocho minutos Parecen mucho Pero los niveles son Larguísimos No me quejo Igual eh Menuda le hemos dado No tan rápido Comandante Si buscabas la piedra Será mejor que miréis arriba Si Un ataque de nave Calamidad Es a romper Todas las miércoles Disfruta de su victoria Y la piba Gritó No detente Tenemos que ir tras ellos Esas aeronaves Nos darían Pal pelo ¿Qué es esta traducción? Pal pelo Desde un kilómetro ¿Recordáis lo que me ocurrió En el valle? Tiene que haber una manera ¿Y si le preguntamos Al alcalde Sao? Es fumado Mi única oportunidad Para que me vuelvan a elegir Se ha fumado Eh Vosotros De la realeza Tienes que hacer una reverencia Muy bien Levantaos Sois los que se han deshecho De esta miserable bestia mecánica Ahí le has dado Glorioso Gloria más 5 Como muestra de decidimiento Os ofrezco a cada uno de vosotros Viendas sueltan el paraíso De las compras de Sao Eh Con este cubón Del 5% de descuento En marcas seleccionadas 5% de descuento Ah Pero que diantres ¿Por qué no es invitado Simplemente a cenar? Invita a la casa ¿Quieres decir Un banquete real? La verdad es que estoy hambrienta Pero, pero ¿Y la piedra? Este caralla De príncipe Me la robó Y no podré ir trasera Hasta que mis aeronaves Estén reparadas Bueno, alcaldesao Para nosotros será un honor Ser vuestros invitados Esta noche Seguidme entonces Haré que ahoguéis las penas En un delicioso chow main No os cortéis Seguro que tenéis hambre Así que a hincar el diente La cara de Felicia Me encanta el sushi Y a mí Oye ¿Qué es esa casa gigante Que hay en la pared? Ese es el orgullo De mi colección Una antigua estatua modelada Según los dragones Del principio De los tiempos ¿Y qué tiene de especial Comparado con Bueno Alguien como Lilac? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué tiene de especial? ¿Vienes de otro planeta O qué? Perdón Hace mucho tiempo Una curiosa criatura Apareció surcando En los cielos de Avalice Envuelta en una bola de fuego Cuando aterrizó Nuestros antepasados Quedaron tan cautivados Con su poder y belleza Que crearon Tres reinos En su honor Shangmu Shangtu Shangtu Y Shuishan Y Shuigang ¡Bingo! ¡Bingo! Y cuando construyeron las ciudades El dragón se transformó En la legendaria Piedra de los reinos Que conocemos Que adoramos hoy en día La misma piedra Que me arrebataron Destinadamente Pero si tú Te la llevaste primero ¡Carol! ¡Esos modales! Perdón ¿Y por qué Os la llevasteis? ¿Por qué ahora? Shangmu Está al borde De una crisis energética Con la piedra En nuestras manos Podríamos haberla resuelta En un pispás Ya veo que eso Funcionó de maravilla No creo que esa Crisis energética Que habéis tenido Sea una casualidad Diría que es algo Intencionado Y creo que sé Quién es el responsable Espero que estén disfrutando De la película Gente Palacio de Shuigang No me aburras Con tus rollos Te he oído mil veces De mil guerreros Que iban de valiente A menos que tengas Algo útil que decirme Lo único que me importa Es lo rápido Que puedo deshacerme De ti Tengo muchas cosas Que hacer Fracasarás Los hombres como tú Siempre fracasan Una teoría interesante Hello, sir Ha decapitado ya A los intrusos Sucede Estamos recibiendo Una transmisión Del general Sepertin No hay ni una llena No hay ni una nube En el cielo No es momento De relajarse Suba los análisis Y venga aquí Inmediatamente A sus órdenes Mi señor Contacta con el lugar Del impacto Y diles que ajusten El motor de cubatura Quiero que el artefacto Encaje como un guan Como usted desee, señor Nos largaremos De esta roca Te viste que es un amor ¿Una alianza con Shankto? Sí, qué idea más maravillosa Hola, venerable Perdón por tener una emboscada A vuestros soldados Y profanar vuestro templo Vámonos al bosque A juguetear juntos Con nuestro maquillaje Y vestidos bonitos Sarcasmo más cinco Excelencia Vamos a un grupo neutral Enviarnos a hablar En vuestro nombre Si no quiere escuchar A la mayor y mejor dirigente De todo el ice ¿Por qué iba a escuchar A un puñado de críos? ¿Podemos intentarlo? Por favor Imaginadla de gente Que os va a adorar Por reconciliar Los tres reinos Contra un enemigo común Si eres un héroe ¿Yo? ¿Un héroe de guerra? ¿Ahora qué lo dices? Quizás no se venga No me venga mal Un par de manos extra ¿Entonces nos ayudaréis? Bueno, desperdidos al río Supongo que merece la pena Intentarlo ¡A la aeronave! Sí, es medio raro Es tipo Por un segundo Están decapitando La cabeza de alguien Y por luego Tenés ese sentido del humor Es como que El juego tiene humor simpático Y de repente Se pone re oscuro Y si no les parece Que está lo suficientemente oscuro Aguantan ahí ¡Mola! ¿Vos subimos a eso? ¡Dabute, colegui! Nunca había oído esa expresión Por supuesto Está equipada Con todo lo que necesitaréis Para el viaje Incluido vuestros lujosos Durmitorios Buena suerte Amigos míos ¡Gracias! ¡Gracias! Y allá van nomás Puede que ser la primera vez Que jugué este juego Lo juego en inglés No lo juego en español Así que ver algunas traducciones Es un poco gracioso Voy a admitir Ah, imagina lo Carol Nuestros mundos Y afuera como el nuestro ¿Deberíamos irnos a aventuras espaciales? ¿No crees que molaría cantidad? ¿Estás de broma? ¡Molaría infinitamente! Recuerdo decir casi lo mismo en su momento ¿Has cambiado de idea? No, en realidad no Imagino que no estaba preparado Para los sacrificios que tuve que hacer Supongo que simplemente tengo que seguir con la misión No tiene sentido pensar en un pasado Que no se puede cambiar Tienes razón Bueno ¿Qué tal está la otra chica? ¿Mila? Pues no estoy segura ¿Puedes ir a ver cómo está, Carol? Okidoki Yo me voy a dormir un poco Muy bien Ve tú primero ¿Cómo vas? Estoy Pidiendo un deseo Oh ¿De qué tipo? Bueno Quiero volver a ver a mi papá Y a mi mamá otra vez Eso suena a un buen deseo, sí Vamos a irnos dentro de pronto Dentro de poco ¿Quieres venirte? Ok Vale Pero escuchó todo No se había ido un carajo Espió Ah, pero ¿qué pasa? ¡Maldición! Tenemos que acabar con esas aeronaves ¿Se la llevamos, Clara? Y sí, de repente Sorpresa Invasión Nos quieren muertos La idea de este nivel Aparte es un nivel de aeronaves En ese sentido ya está copado Y será el primer nivel Que tiene el precipicio Así que si vamos a morir En un nivel primero Probablemente sea este Veremos qué pasa Si me caigo como boludo Muero Pero va a subir Hay tipo ahí invasión Hay muchos bichos Muchas cosas van a pasar a la vez Y muchas trampas Especialmente muchas trampas Es la idea Visitar todas las naves Y de ahí Lentamente De a poco Tratar de salvar nuestra nave Que no se caiga Pero como puedes ver Es tipo Estás tranquilo Y de repente saltas Ah, deberíamos traer esto, ¿no? Bueno ¿Para qué sirve eso? Es un bonus Cuando vos terminás Un stage Podés tranquilamente Hacer una especie De tirada de dados Por eso de alguna manera Y conseguís diferentes bonus Es para eso No sé Es la idea Uh No Tranquilo Y ahí tenemos un dash Y usamos el ventilador Para pasar toda esta parte Sin mayores problemas Y acá de nuevo Una vez más Ay ¿Ves? Eso decía De los proyectiles Son un peligro Me rompieron el escudo Y aparte de romper el escudo Me hicieron daño Y ahí tenemos más jefe todavía Se murió Me extrañaste Te lo perdiste Y el juego es generoso igual Porque te da vida Te da todo De una Y la idea es que Para pasar de área Tenemos que Destruir todas las cosas Y ahí nos tiramos No más Nos mandamos con fe La idea en realidad es Que hay un avión abajo Esperándonos Para ayudarnos A pasar de área Pero podemos tirarnos Re valientes Y si llegamos al borde De la pantalla Hacemos la transición igual Lo cual ahorra bastante tiempo En realidad Y se ve muy cool Qué buena pinta Tiene este juego Bienvenido Andy Todo bien ¿Cómo te ha ido con el Pokémon? Ayer Ayer le diste zarpado Vi que Viste que estás volviendo con toda Me gusta Me gusta Señor Uy Yo lo recomiendo Y ahora dentro de tipo Cuatro o cinco días Sale el dos Entonces yo en realidad Estoy jugando esto Como excusa Para traerles el dos Un segundo que Ahí va Voy a activar el botón Y ahora deberíamos ir Ahora deberíamos poder ir por arriba Correcto Van a haber un poquito más de spools A medida que vamos avanzando Este nivel es como el tutorial De tipo ¿Cómo decirlo? No es una línea recta Hasta la meta Tienes que hacer cositas Para seguir avanzando Yo también Bien Es mucho más difícil Lo que pensaba Deja que este Me pasó también Al hacer un par de retos De Pokémon Que tipo Buah No pensé que Fuera ser tan jodido Ahí va Armadura Vamos a precisarla Porque este juego Esta stage en particular Está llena de minijetas Hay uno en particular Que me preocupa Que me podría llegar a matar Y es este ¿No lo entiendes? ¿Lord Brevin? ¿Lord Brevin es el asesino? Gracias por la pista Ahora lárgate de nuestro anaba Antes que te tire por la borda Vas listo Si crees que lo haré Me encantan las referencias Dice Ah entonces este juego Te va a gustar Y el 2 más todavía En fin No digas que en este No te lo advertí Ahí Snipeado Deja mucho Que es súper molesto Bien Deja más allá Creo que es inmune Entonces es muy barato Llegué Lo que tiene en este juego Que tiene combate Capaz si no te gusta tanto El combate No te gusta tanto este juego Pum Me cuesta una banda Pegarle Normal Listo Peligroso Pero salí bien Fuera de mi vista Destruimos los cañones Conseguimos la vida Me curo Y nos vamos Pero con estilo Podría hacerlo normal O podría hacerlo con estilo Ustedes saben que la educa Pero viste Todo el layout De ese nivel Está buenísimo Pero tenés que tener cuidado Porque no hay muchos precipicios En este juego Sorprendentemente Este es como El nivel de los precipicios Quitando esto Es bastante amable Acá hacemos un cyclone Para subir mucho Y ir por la parte de arriba La prefiero Excepto si me caigo Como un banco Pero podemos hacer eso Y recuperarnos Y viste ahí por ejemplo Hago el cyclone Pero lo cancelo Casi enseguida Para recuperar energía azul Lo más rápido posible Y tener mi uso disponible Voy a hacer esto Para curarme Que me dieron un par de trompadas Más o menos Administrar la vida Es un poquito complicado Porque no todo pega lo mismo Hay algunos ataques Que definitivamente No querés que te peguen Bajo ningún concepto Pero te adaptás Como ese por ejemplo Tú no querés que te pegue Entonces voy a esperar a cargar Y doy con toda Hay cosas más peligrosas Que otras Un strat secretito Bueno ves Primera muerte Así nomás me morí Anticlimático Lo sé No pensé Que estaba en rango Un amor Un amor Van a haber más De esas instamuertes Me temo No son muchas Pero las hay Y es muy difícil Ignorarlas Sonic Sonic igual tiene eso ¿Quién no le ha pasado Ser super Sonic Y te morís aplastado Como un boludo? No es No quedás como muy pro Hay que admitir Por suerte igual Como no hay pantalla De tipo Te moriste Y no hay una transición Muy bruta Es tipo Pasar de morir A jugar otra vez Es muy elegante Entonces se disfruta Se disfruta banda Incluso cuando te equivocas Es un instante Para poder volver a jugar El botoncito Y tenemos ya el siguiente Voy a esperar A cargar la barra Y ahora vamos Entonces ya de entrada Podemos Pegarle Pegarle de nuevo Hacemos otro dash A ver si le pego Me he peado Tuvimos No llegué La idea es que esperes A que tire el cristal gigante Para subirte a eso Pero le podés pegar De mucho antes Si coordinás Un buen dash Para pegarlo así Y ya se murió Ahí no llegué Cancelamos Bueno puedo hacer esto siempre Si una cosa no funciona Ahí va Momentum Clases de momentum Importante Por cierto Las físicas y todo este juego Son excelentes Creí que te guía Y ya terminamos el área Tenemos ya la memoria El jefe no Este jefe está salvado también Hay que tener cuidado Básicamente Vas a Vas a enfrentarte Contra la justicia Rendite Y la pibe Y deja No Así que decidiste morir Que lástima Elegiste la muerte Y bueno Si el jefe es un pavo real Volador gigante Y te tira viento Que si te tira Obviamente te morís de una Entonces tenés que estar atento De siempre tener ese Cyclone listo Porque si no se complica Me tengo que curar urgente Me va Como nuevo Posicionamiento Ubicar tu lugar Para evitar los ataques Como corres Vientito No le hace Dash Estamos bien El tema El tema es Si hace el vendito Vos estás muy bien El borde Da miedito No me pego El life return no es nada Al otro mundo Coordinás un poquito Y ca Por amor Perfecto No Trato de siempre Cancelar el Cyclone Cuando ya sé que no me sirve Pumba Me pego Ahí le pegue a todo En filita Se vio muy elegante Siguiente Dale Vení Es una más Y se muere Vení para acá Cuando hace eso Es inmunerable Es como un super escudo Mientras haces ataque Muy rápido Muy rápido Tranca, tranca No querés pasarte de potencia Y quedarte como un salame Listo Slow motion Pero muy buena pelea Es re disfrutable Y la típica frase Aún no hemos terminado Aquí Y se va No volverás a saber de mí La típica frase De malo maloso ¿Viste? Y tenemos el bonus Que era lo que había contado Cada vez que conseguís Un Xing Chan En el nivel Y basado en el De pompones que conseguís Puedes tirar el dado Para conseguir Diferentes recompensas Y podés pegarle constante Para relolear Y manipular el drops ¿Viste? Y acaba tu vida Entonces Mientras te dé Para reaccionar Un instante antes Que termine de girar Podés manipular Lo que querés No siempre Igual queremos un escudo No vamos Se salvó la nave No 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 se salvó la nave Rip Así que Por eso vuestras aeronaves Tienen forma de barco Todo parte del plan ¿Cómo puede hacer esto? De haber pensado que éramos Todo lo que necesitaba Podríamos haber estado preparados Si nos lo hubiera dicho No me extraña Que Brevon se haya salido Con la suya en todo Nuestros líderes Están demasiado descelebrados Como me presté la intención A nada Que no sean ellos mismos Perdona Es que No No sé No pasa nada ¿A cuánto queda La ciudad más cercana? Shang Tu está tan solo A unos kilómetros al este El río debería llevarnos Hasta allí Vamos a informar al panda ese Sobre nuestra situación Ni le dice el nombre El venerable a lo mejor Nos ayuda Esperemos que nos crea Menuda locura de todo Últimamente ¿No? Sí ¿Desde cuándo no ves a tus padres? No estoy segura Siento como si fuera ya Toda la vida ¿Has estado sola en el bosque Desde entonces? Pues Sí Espero que esto no te suene raro Pero Eso es alucinante Yo no sobreviviría un día Sin mi casa del árbol Oye Cuando todo esto acabe ¿Te apetece una noche Oye, chicas? ¿Tú y yo solas? ¿Te refieres a Una cita para jugar? Algo así Podríamos probarnos Unos vestidos A lo mejor Comprar una bandeja de sushi Enorme Y ponernos las botas ¿Y caro? ¿Puede venir ella también? Ah, buena suerte Intentando que se ponga un vestido Ah, bueno Pues claro Me encantaría Estupendo Mira Ahí está la ciudad Luego creo que eso se vuelve canon En fin de un plan de dos Creo que se cumple eso Vamos a verlo Averiguaremos en unos días Bueno, amigo mío ¿Cómo fueron las negociaciones? El prince de Dale Se llevó la piedra Debemos hablar con el venerable Inmediatamente Ah, ya veo Muy bien Debes saberlo Estaba durmiendo Ese guardia Ahí en la izquierda Mis más sinceros Mil y un saludos Venerable Iba a decir vulnerable Tengo entendido Que Shui-Gang Está ahora En posesión De la piedra de los reinos Que voz que tiene Este pibe No exactamente Su excelencia Es otra persona Quien la tiene Explícate No hizo el quack Si, no falló Un señor de la guerra Llamado Brevon La ha robado Ha estado manipulando Los tres reinos Para ponernos en guerra Y tienes prueba de eso Esto es un fragmento De una de las máquinas De Brevon Pedid a vuestros científicos Que lo examinen Hallaréis que su composición mineral No coincide con nada En vuestro mundo Espera No lo toquéis Esta teoría De un hombre De otro mundo Suena altamente Suspeciosa Como foco Si me permitís Explicarme Montevideo City Torque Si me permitís Explicarme Venerable Tengo otra teoría En mente Continúa Este no es Sino un intento Del alcalde Sago Para encobrir La atrocidad Que ha cometido One Dragon Esta piedra De los reinos Debe haberos ofrecido Una generosa suma Para venir aquí A inventaros Esta historia Tan ridícula Después de todo No se habla De nuestras gemelas Son criminales Y espías Su excelencia Es eso cierto Nosotras simplemente Espera Venerable Ya no somos miembros De los españoles Hace ya mucho tiempo De aquello Hacíamos lo que teníamos Que hacer Para sobrevivir Detenerles Hasta nuevo visto Asegúrate De que el comandante Y su prueba Se pongan En su debida Vigilancia Con cuidado Venerable Por favor No tenemos tiempo Para esto Tienes razón Llévatelos Al acto Examina el fragmento Examinalo Maldita y la estúpida Chica panda Acércate No podemos dejar Que nos escuchen Los guardias Ahora vamos a ver Cómo lo hacemos Tenemos que salir de aquí Pero no podemos irnos Sin torque ¿Tienes alguna idea Brillante señoricha El chanchillo El chanchillo No va a ser fácil Ya que está bajo Vigilancia ¿Y si sobornamos A los guardias? Eh Carol No tenemos Nada de nada Oh ya sé Fijiré que me hago Peace Si o si Y cuando abren la puerta Nos damos el piro What the fuck Ya te he dicho Que no podemos irnos Sin torque Ah es verdad Ahora que si Ahora si que lo tengo Primero nos cambiamos de ropa Luego cambiamos de ropa Y luego cuando Por aquí Puedo cavar por aquí Bueno pues eso Es más sencillo Vamos En realidad Solo uno de nosotros Debería ir No queremos que los guardias Sospechen algo Iré yo Por el equipo Cuanto antes encuentres A torque Antes podremos salir de aquí Ahí va Mila La heroína Palacio de Shulgang Ha llegado a mi conocimiento Que aún quedan perseguidores Entre nosotros Debemos neutralizarlos Te atraparé Comandante Según nuestros informes De inteligencia La infiltración directa De la ciudad Sería imposible Sin exponer nuestras operaciones Quiero que sean arrastrados A nuestra base remota Desde el primer segundo En que se marchan Ponerlos bajo nuestro control Cueste lo que cueste Buen intento Pues sí que ha ido bien el plan Lo siento Espera Dile al venerable Que quiero confesar ¿Qué? Muy bien No pasa nada Tengo una idea Así que torque No tiene nada que ver en esto Y obligamos a que nos ayudara En contra de su voluntad Comprendo Debido a que habéis mostrado honestidad En revelar esta farsa Liberaré a vuestro amigo Pero eso no cambia A vuestro destino Tus compañeros y tú Nos habéis mentido Y eso nos ha hecho Perder tiempo y recursos Permaneceréis en prisión Hasta que lo estime oportuno Si pudiera tener Una última voluntad Me gustaría despedirme de él Y disculparme Por los problemas Que le he causado Y así sea Pero hazlo rápido No sé qué decir Necesitamos la ayuda De Sean y tú Lo sé Lo sé Pero no podemos hacer nada Mientras todos estamos detrás De unos barrotes de brazos cruzados Necesitamos más pruebas Pero... ¿Y vosotras? Ya te alcanzaremos La ley de aquí será cruaçán comido Dejadla en pan comido Algunas tracciones son interesantes Y el método de escape es Romper toda la miércoles Y bueno Tenemos Shade Creek Que la idea es simplemente Hay que escapar Estamos fugitivos Nos portamos mal Y hay que escapar Igual voy a decir Si no quedó claro Es todo malentendido ¿Eso me pegó? No, no me pegó Nice Esa hitbox es generosa Voy a admitir La única razón Por la que no escapaban antes Es porque no querían que... Necesito que salga de acá ¿Qué va? Estaba bregando mi camino Wacho Y bueno Este es un nivel Con bastante agua Pero increíblemente La agua es Simplemente irrelevante Por la mayoría de la aventura Era por acá abajo ¿No? Bien Permiso Precios La mayoría del tipo Puedes saltearte del agua Y las partes de agua Suelen ser muy breves Es más como Un adorno Que otra cosa Y aún así Los controles de agua Son muy ágiles Es tipo Esta copa de nadar Y ahí pueden ver Estamos acapando a la policía Acá tenía que hacer Y a banal ¿No? Se va Algo me acuerdo No tengo que hacer Lo que tiene Lilac Es que realmente Incluso con el efecto de Cyclone No salta muy alto Hay algo que arriba No La única parte Que Lilac Es un poquito Eh De usar Es cuando explorás Lo que pasa Es que Como tenés Tu manera Tu principal manera De viajar Es usar el Cyclone Entonces si querés Explotar Explotar Si querés explorar Para encontrar los extras El gran problema Que tenés Es que tenés Que estar constantemente Esperando a que el Cyclone Se cargue Y otros personajes Definitivamente son mejor Para explorar Como Mila Mila es muy buena Y acá tenés una mecánica Nueva Que es la burbuja de agua Y lo usás Y lo usás para rebotar Y saltearte De tipo Toda la stage Y la sabes usar bien No es nada Del otro mundo Burbuja Me sirve Hay una parte Que el campo de agua Va a ser muy Muy relevante Pero me voy a borrar Los spoilers Especialmente para la gente Que está viendo Este juego por primera vez Voy a dejar un poquito De suspenso Voy a tratar De no spoilear Solo queden Sus asientos Y pónganse cómodos Voy a decirle Y con el campo de agua Te sirve uno de los ataques De burbujas Ese es uno Entonces me comí Veinte proyectiles Pero no me hice daño Y acá obviamente Somos inensibles Nos da igual Comiso Algo que puede sentirse Medio raro a veces Es que no tenés Como que Podés escalar las paredes Sin mucho problema No Tire la fruta Masiva Llegué Llegué Nice Acá confunde Pero en realidad Tenés que ir todo por abajo Para luego ir por arriba Y ir por la izquierda Para luego finalmente Ir por la izquierda Ese tipo de momentos Te pueden confundir En el level layout Pero te acostumbras Llegamos ¿no? ¡Qué fe! No, todavía no Queda un área más Más o menos algo Me acuerdo los niveles Pero como ves De tu cuenta Es un poquito más difícil Memorizártelos Porque los niveles Están Tan heavy Los niveles Vamos a decirlo de esa manera En términos de tamaño Y todo lo que podés hacer En ellos Es interesante Tratar de acordarte Todo el layout Y ahí tenemos que llegar Ahí sin problema Perfecto Con los precipitiles Un dash Para pasar por acá rápido Y acá Somos inmunes Por ejemplo Me puedo dar de bomba Porque es tipo Un líquido Veneno Estamos franca Ay, me pe... Ay, me puse el escudo Y nos quieren capturar La panda de hielo Está complicada Porque los ataques Que tiene son muy molestos Y acá Un estrado que tiene Que la podés hacer muy rápido Porque invoca escudos Y la dejas respirar Pero no queremos dejarla respirar Queremos hacerle todo el daño posible De manera de matarlo Lo antes Ya está Se murió Solo pudo invocar Un par de escudos Y se escapa Para volvernos a hacerle La vida imposible luego Pero en el medio Nos viene un submarino Acá estamos en el acto 2 Por cierto Vuelvo a decir Y la escada Se pone muy frenético esto La idea de este jefe Era que si la dejas respirar Invoca escudos Y mientras tiene escudos No le haces daño Entonces tenés que aprovechar El tiempo que no lo tiene Para tratar de pegarle Lo mayor posible Y en base a eso Dependiendo que tan bien Hagas el display de Amash Con que tanto le puedas pegar En ese lapso de tiempo Es lo complicado que es esa pelea Que como podés ver Como lo hicimos bien No dura mucho Ahí no llego Tengo que esperar Hice mal el dash Pero te recompensa Con un secretito Por suerte Esto no se muere las bombas ¿Ves lo que te digo del imán? Eso no era mi plan Mi plan era ir recto Pero como hay una cubratura En el terreno Dito la vuelta Bueno, a ver si se le va a hacer Voy a seguir este nivel Acá me preocupa Porque está lleno de explosiones Muchas Muchas explosiones Pero me encanta Debería haberme curado No pasa nada Para el campo de fuerza Quiero eso, quiero eso, quiero eso Vamos a perder un poquito de tiempo Por un lado de tener un poco de seguridad Hay un ataque que no estoy usando mucho Que es el dive Que simplemente ataca Hacer tipo Ataque y abajo Te dirías Abeluru Perdón si no te saludé Estoy a full Y ahí la panda Se congela a sí misma Bueno, en realidad No es que se congela a sí misma Pero hay una Falla de coordinación De ataque Del policía Y la panda Y por accidente La congela Un pequeño error Y ahora somos libres De ellos De momento Y de repente Empieza a llover Hay truenos El drama sube Estamos llegando a un clímax Operación Pulvidar La música se va Hay silencio Y de repente Una nave pasa por el fondo Que de fino Destino le deparará a nuestros héroes Lo capturaron Lo interceptaron Y no capturaron Torque está bajo su control Y volvió Señor serpiente Ahí Va a oler No, los que La paga los quedó Como un campeón Necesitaba curación Me hubiera estar Contra la pared Estos enemigos Son horribles Son los peores enemigos Del juego Los enemigos normales Se la van a caer Una banda Muertos Acá combino Cyclone Con patadas Para hacer el máximo Daño posible Gracias Mila Acá lo que pasa Es un combate Mila me ayuda Me defiende de ataques Y es un ataque Para que la siguiente parte De la pelea No sea tan difícil Y murió Perfecta pelea Muy satisfecho Con ella Descansa en paz Pero no es un final Muy feliz Porque capturaron A Torque Es realmente Una victoria ¿Y ahora qué hacemos? ¿Lilac? ¡No lo sé! No lo sé A lo mejor No estamos preparadas Para esto Deberíamos largarnos A casa ¿Así? ¿Sin más? ¿Nos vamos Y dejamos que muera Torque? ¿De qué vamos a hacer? Torque me cae bien Pero Esta es demasiada Para nosotras Solo somos unas crías Eso no quiere decir nada ¿Qué? ¿Eso no quiere decir nada? Mira lo que me han hecho Lo que nos han hecho A veces creo Que solo intentas Que nos maten ¿Cómo puedes decir eso? Siempre soy la primera Para que vosotras No tengáis que hacerlo Sí Y siempre tengo Que echarte un cable ¿Y qué problema hay? Las dos nos ayudamos A hacer lo correcto Pero yo no quiero Hacer lo correcto Yo solo quiero Pasar tiempo Con mi mejor amiga Y si la única manera De hacer eso Es arriesgando mi vida A lo mejor Es que ya no Deberíamos ser amigas Carol No Ni se te Déjame Ya estoy harta No pasa nada No pasa nada Ok Yo sí voy a por él Zola Déjame ir contigo No Carol tiene razón Un amigo no debería dejar Que otro resulte herido Deberías irte con ella Mila Quédate aquí No voy a dejarte Quédate Afuera del orgullo de Jade 15 minutos más tarde Y se manda sola nomás A la base Al core Del enemigo Esto definitivamente Va a salir bien Claramente nada malo Va a pasar Y acá El juego ya Empieza A ponerse muy jodido Oficialmente Ah Como injustificable ¿No? Porque estamos Literalmente Visitando al enemigo Bueno Hay muchas mecánicas Muchas maneras de hacerte daño Este es un nivel Que tiene mucho fuego Así que un escudo de fuego Es Dios Pero el problema Es que hay muchas maneras Que te pueden hacer daño El juego va metiendo Nuevas mecánicas Como por ejemplo Tener que buscar una tarjeta Para poder abrir las cosas Incluso detectado Por favor Andate del lugar Cadearemos varias mecánicas De plataformas Nada loco Cancelo a Cyclone Para posicionarme Solo en el necesario Y poder avanzar Sin mucho problema Y acá tenemos la tarjeta Pero hay que hacer algo antes Matar a un mini jefe Que sorpresa Y para acá Un mini jefe Muerto Terminando la tarjeta Bueno Raya no Ahora tenemos Abrimos la puerta Y ahora es volver Este es un nivel Que tiene backtracking Así que tenés que adaptarte Y esta mecánica Va a ser media relevante En general Más que nada En los niveles De bases Entonces hay que Acostumbrarse A ver dónde están las puertas Dónde están las llaves Y tenés que ir y venir Para abrir todo Zona medio embole Pero no lo es tanto Te acostumbras realmente Ya pasamos a la siguiente área La mayoría de estos enemigos La mayoría de los enemigos No sé si se han dado cuenta Los evitamos No queremos lucharlo Porque hay dos razones La razón más fácil Por la que evitamos A los enemigos Es en parte Porque es una pérdida de tiempo Sorpresa sorpresa Pero otra razón Es que hay muchos enemigos Que en realidad tienen Mucha vida Riff el escudo Te recordaré Entonces Va a doler Es más rápido eso igual Aparece ahí Me curo Perfecto No pasó nada Estamos con nuevos Y ahora que volví A abrir la puerta Ups Salimos en dash Porque no queremos Que si los enemigos Nos peguen Ay casi Casi lo esquivo Y viste Hay algunas trampas Para hacerte volver Y que te des Contra los enemigos Entonces tenés que tener Eso muy en cuenta ¿No era por acá? No Pero puedo abrir ahí Las cajas no vale mucho La pena romperlas Con suerte creo que Encontrás una vida No Caigo arriba justo del fuego Un lucky Fuera ¿Te vas a darte cuenta? Está lleno de hazards Y la lava La lava quema Qué sorpresa Pero hay algunos ataques O enemigos Que hacen mucho daño Directamente te matan Entonces tenés que estar Muy atento A cómo te mueves Y a qué velocidad Moverte rápido Pero responsablemente Dale 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 No Me asusten por un segundo Pero estamos bien Y acá Con mucho cuidado Prestar la atención Al sonido Al ambiente Y en base a eso Podés reaccionar Los diferentes hazards Que hay Hazard es Hay campo de fuego Yo quiero eso Mi mejor amigo Ya está Facilito nivel ahora Estamos en la tarjeta No me acuerdo dónde está Creo que debe estar acá Ahora Por nada del mundo Me gustaría perder la tarjeta Acá te dan dos tarjetas Porque en realidad Hay un secreto Que no voy a ir por él Porque ya lo conseguí En realidad Porque podés conseguir Una tercera tarjeta Y creo que podés abrir Una puerta En algún lado Para que tiene Una de las últimas Tarjetas ocultas No me peguen 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 Prácticamente dijo Para abrir la puerta Para pisar el interruptor Y el interruptor Era una bomba Este personaje Tiene todo el aura De portal Si te soy sincero Y acá tenemos Otro mini jefe Y nos vamos Podés matar al mini jefe Pero no vale la pena Es tipo Tenés la tarjeta ¿Por qué seguías luchando? Simplemente volvés Podés pelearle Por la diversión No más Supongo Pero nosotros Queremos vivir Así que vamos a ir de largo Curación Porque lo que se viene ahora Está de menos Ya podés ver Mucha lava Baja los proyectiles Mini jefe ¿No? Sí Parece que estabas perdido Te gustaría un poco de ayuda Y bueno Como puedes ver Este jefe ataca con lava Y duele mucho Si te pega ese rayo No te mata de una Pero duele Te pega múltiples veces Entonces te hace tremendo daño Y tenés que tener cuidado Con tu posicionamiento Porque hay lava Constantemente saliendo De los costados Muerto Pero tienes fase 2 Muerto Pero todavía no Hay que rajar Y empieza el acto 2 Todo eso fue el acto 1 ¿Viste? ¿Viste que es hermoso Como transiciona este juego? Para mí Es una maravilla Yo lo disfruto granda Es muy frenético Así que tenés que estar de humor También para jugarlo Pero Vos le das Le das y no parás Aparte me imagino Tiene que ser divertido De ver también No he visto muchas Jastas para ir En Planet Pero Más que nada Cuando está más o menos Optimizado Se va a ver bonito Tarjeta Por suerte la tarjeta No explota Muy agradecido con eso Acá ya el campo El campo de fuego Lamentablemente Es más irrelevante Seguimos Viste que más o menos Si te sabes Dónde están las Puertas Si prestás atención No tenés mucho problema Es un toque El trámite de tarjetas En inmunidad Los pinchos Muchos más ¿Viste? Por ejemplo Ahí ya lo usé Ahí pisé pinchos Todo parte del plan Y por acá Podés ver Cómo ignoro Tipo Banda de enemigos Este me gustaría jugarlo Te lo re recomiendo Al principio Te va a costar Probablemente mueras Bastante más De lo que me está pasando A mí Pero Es paciencia Todo este tipo de juegos Que es un tema Que la gente se confunde Todo este tipo de juegos Te recompensa mucho Rejugarlos La primera playthrough La segunda playthrough Va a ser muy diferente De tu primera playthrough Especialmente Si es relativamente Cerca de la otra Entonces Sí Más que nada Por un tema En el que sabes Qué hacer Sabes dónde está todo Y bueno Capaz no todo Pero me entendés Lo que te quiero decir Te recompensa mucho Memorizarte el juego Y es mucho más satisfactorio De jugar Y yo creo que se nota ¿No? Este juego Lo he jugado En varias ocasiones Y Bueno Te puedo decir Viste Es No Me partió Me tocó la mano No me tocó el cuerpo Bueno Esa es una muerte barata No me vas a decir que no Pero Sabía que eso estaba ahí O sea Sabía que estaba ahí Pero no frena tiempo Puedes decir ¿Qué carajo pasó? Me aplastó Un martillo gigante Es tipo Una interesante manera De morir Le puede pasar a cualquiera Y acá tenés que coordinarte Para que no te aplaste el martillo Con fe Pero algunas muertes Pueden ser muy brutales Ah No, no, no Volver, volver Interruptor Acá hay un secreto Que igual no lo quiero Porque ya lo tengo Hay una cartita Que desbloquea cosas Después obviamente Como todos los juegos Vamos a hacer un showcase De los unlockables Y otras boludeces Que a mí siempre me copa Así mostramos también Todo lo que el juego Tiene para ofrecer Y hay diferentes campañas En realidad La campaña de Lila Que es solo una de tantas Ahí va activado Y encima consigue escudo Muerto Sí, podés empujar a los enemigos Para que se mueran Con los obstáculos Es muy entretenido eso Que puedas usar Los peligros del mapa Para matar Otros enemigos Podrían no haberlo hecho Pero le da un poquito Más de estrategia Cuando querés Espedirunear ciertas áreas Y acá Es un combate puro y duro Ah, y tuve suerte Ahí no se subió a la plataforma Wow, tuve suerte De nuevo What the fuck El rengí que no tuve ayer Lo tengo hoy Eh, la idea es que Esos dos enemigos Se suban al ascensor Y te caguen a tiros Pero por alguna razón Les falló la inteligencia artificial Y no se subieron No me quejo igual, eh Mi som Un detalle que en la transición De De la introducción Del enemigo Le podés ir pegando Cámara, movete pa' abajo Te preciso ver No tengo razón para Para bajar Si el enemigo no me da Al igual que la lava Tenés que tener La lava del primer jefe Tenés que tener mucho cuidado Porque te podés pegar Múltiples veces Y te hace tremendo daño Es fácil morir en este juego Con todo dicho y hecho Acá bajo la cámara Para ver A mi enemigo Y poder ver eso Y esquivarlo Todo parte del plan No No me das esta Cada vez que te pone blanco Es que pasa de De fase Ahí va Ya murió Descansa en paz Es lo que yo considero Que es un chiste Que parece que va a explotar Al carajo Y simplemente así There we go Bonus No Tampoco Capaz Puede ser No No, tampoco Tampoco Me gusta Nos vamos Parece que ha llegado La hora de la venganza Suéltale O que Recuerda lo que pasó La vez que te metiste Con un dragón Suéltale Buena chica Quiero que seas buena Y estés enfadada Por esto A tomar Antes de que decidieras Arrojar tu vida Por la borda E interferir Con nuestra misión Deberías haberte Preguntado Algo muy importante ¿Qué te hace Tan especial? Sí, esto se pone heavy Aviso No sé si hay gente Que es sensible a la tortura Pero oye Avisados quedan ¿Por qué luchas? Sé que estás despierta Responde ¿Por qué luchas? Por mis amigos Haré lo que sea necesario Para protegerlos Depirados Como tú Protegerlos Cada paso que has dado Los ha puesto En la leña directa Del peligro Destruir nuestra propiedad Ayudar a nuestros archi-enemigos Intentar sabotear Nuestra misión Que, por cierto No tiene nada Que ver con tu mundo Abondaremos Este planeta bárbaro En cuanto nuestra nave Esté preparada Se te olvida la parte En la que robaste nuestra piedra En la que arruinaste Años de paz Entre mi pueblo Y pusiste a miles En peligro Un desafortunado Daño colateral Sí Pero no habrías tomado Tales medidas drásticas Si hubieras tenido El sentido común De no haberte metido En nuestros asuntos Gracias a ti Tus compañeros Están más en peligro Que nunca Permíteme demostrarte Las consecuencias De tu estupidez ¡Lilac! ¡Tenía que hacer algo! Quiero respuestas Comandante Dámelas No seas estúpido Ya has visto Lo lejos que puedo llegar Para conseguir La información Que necesito ¡No le cuentes nada! Muy bien No digas Que no te lo advertí Sí Me vio brutal Soy el último No queda nadie más ¿No estás contento? ¿Estoy diciendo la verdad? Está bien saber eso Pero me interesaba más Lo que harías Parece que te ablandas rápido Y esta Tengo una extraña sensación contigo Apuesta que podría cortarte la lengua Y encontrarías la manera De seguir hablando Me la apagarás Maldito monstruo Cuando tengamos Al resto de tu grupo En nuestras manos Tú serás la primera En nuestra lista De ejecución Señor Los perseguidores Están en alcance visual Vamos a ver De qué pasta Están hechas Y acá hay un pequeño salto Porque tienes que jugar Con los otros personajes Para saber qué pasó Pero La versión corta Es que consiguen llegar Hasta Lilac Perdona por haberme ido Sin ti No lo debería hacer más Tenemos que irnos Vamos Sabéis Fue muy inteligente Que vuestra coalición Atacara a mi nave Sobre un planeta habitado ¿Qué le ocurrió A esa primera directiva vuestra? ¿Te crees Una inocente fuerza De la naturaleza? Que las normas No aplican a ti? Es mi mundo Lo que está en juego Y sabes exactamente Lo lejos que puedo llegar Para garantizar su seguridad Tu mundo está en peligro Por el sufrimiento Que has causado A otros mundos Que mis acciones Han causado daño a gente No tenía ni idea No sabes cuánto lo siento ¿En serio? Está mintiendo Tengo mucho que hacer Así que hagamos esto rápido Matadlos Sobrecarga de presión detectada Sobrecarga de presión detectada El complejo Emplorecerá En seis minutos No dejéis que escapen Encontrad el responsable De esto A la miércoles A la miércoles la base No 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 Quédate ahí Quietecita Tengo que encontrarlos Hay dos maneras De hacer esto Dragona Solo estarás consciente En una de ellas A lo que tengas que hacer Una vez más Nos has embaucado ¿Sabes lo que esto significa? Si os sirve de algo Su excelencia Lo siento en el alma Significa que he sido Un ingenuo Hemos examinado El fragmento Que nos dio tu comandante ¿Eso quiere decir Que nos ayudaréis? Hay algo que debes hacer Por nosotros Primero Una misión Si prefieres llamarlo así Acéptala Y te devolveremos Las fuerzas Lógrala Y te devolveremos El honor Gracias Su excelencia No hay nada Como un baño Tarmal 10 de 10 Recomiendo Hola Peach Perdón que no vine antes El problema Fue que se me rompió El microprocesador De la computadora Uh Tobías Todo bien Todo bien Estamos con Freedom Planet Un juego indie Favorito mío Y preparando el terreno Para la secuela Que viene ahora El 13 No falta nada No falta nada Estoy re emocionado En ese sentido El fragmento que nos dio Este comandante Está hecho En efecto De un material extraño Pero ya lo habíamos Descobierto en otro lugar Bienvenido Disfrute Disfrute ¿Y cómo es que No habías indagado Más todavía? Teníamos que esperar El área de activo Ahora que lo hemos estudiado En persona Sabemos que es lo suficientemente Seguro común Para investigarlo Eso podría darnos La respuesta Que buscamos ¿Por qué los invasores Conocían nuestro mundo Y sobre todo ¿Cómo derrotarlos? Ve allí Encuentra lo que puedas Y márchate Hazlo lo antes posible No os fallaré Pero si está bravo Pangolangun Pangolangun Esta es una de pocas Canciones vocales Y más de una Que está diciendo La canción Que están escuchando En el fondo Es Este es mi destino No puedo No puedo irme para atrás No puedo echarme atrás Como en el sentido De que esto depende de mí Y repito una vez más My destiny Y ahí empieza la canción Y bueno Aparentemente El fragmento No resultó ser tan El origen Y es nuestra misión Y es nuestra misión Descubrir Cuál es el origen Una nueva mecánica Que está buena Que es el super dash O el super cyclone Debería decir Que si pasamos por estos aros Nos volvemos mucho más fuertes Si podemos hacer un mega dash O podemos Si podemos no usar el mega dash Para tirar ataques a distancia Como ahí por ejemplo Podemos combinar los dos dash Para irnos al carajo Que está buenísimo Es re divertido Y ahí pasamos de área Y hay varios efectitos De fondo Como por ejemplo Ese molino Planta molino Medio graseso Ah me quedo de lado Me quedo de lado Es de derecha A veces el ángulo En que rebotás Es super importante No Al revés Vuelta Uno Due Tres Es muy divertido Y tenés esta mecánica de flechas Que no es nada del otro mundo Pero salís con todo momento Y podés hacer estas cosas Y tu otra flecha ¿Va a doler? Si doleo Acá cuando estás en medio de esto Es completamente vulnerable Y alguna gente capaz Lo reconoce de Sonic 3 Esa plataforma Es muy parecida Pero más fácil de controlar Por sorteo No, no, para, para, para Lo vi eso Queremos el mega dash Algo que podés hacer Es tirar un dash Al coso Y funciona Tipo Te potenciás Y haces un combo de dashes Y en ese sentido El nivel es muy divertido navegar Lo más peligroso Son esos enemigos Tenés que tener mucho cuidado Porque pegan una banda Y son re peligrosos ¿Cómo se dice ¿Estás en italiano? Ah Me mataste Me mataste Tíramelo Nami Tíramelo sin filtro ¿Cómo se dice? Ya puedo ver el chiste De acá Pero me pasa por arriba No me veas que se dice Parecido a Cyclone Mirá que te creería Lo que denomina daño Me encanta que los enemigos También pueden usar los resortes Es re estúpido Pero me encanta Un detalle también Es que si vas muy rápido Pero agarrás la Agarrás la escalera Al agarrar la escalera Tenés una animación De tipo Woppa Y Meow se fue a lurkear Aprovecho Meow Pórtese bien Pórtese bien Se dice Tengo miedo Tengo miedo Lo que vas a vivir En pantalla A continuación Voy llamando A los mods No es mentira Ay Qué daño boludo Voy a curar Lo bueno es que Si tenés escudo Y le pegás al escudo Te curás Se te cura Se te cura el escudo Eh no Quiero ir por el otro lado Subí De a poquito Voy a tirar por acá Todo este anime Me parece re interesante Y en general La mayoría de las gimmicks Solo duran tipo Una pantalla Y la música es I love it La música es Yes Esa es mi definición Tremendo enjambre De bichos Están llenos de enemigos Pero no son muy peligrosos Y pegarle al panel En realidad es malo No querés hacer eso Pero no pasa nada Y tenemos un momento Mega Man Pero medio turbazo No llego No llego Ah 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 Bueno No pasa nada ¿Por qué podemos hacer esto? Creo Ay no llegué No es que difícil ¿Me sirve? Me sirve Queremos ir por el área superior Porque es la área Que es mejor No te creo Recuperación Fácil Ya está No pasó nada Bueno Hasta que pasó algo Le re como un banco Le cheetah Muchos insectos No importa Porque tenemos Mega Dash Pero lo preso para acá En realidad Perfecto No quería hacerlo así Pero me sirve Llego Si llego Si llego Si llego Si llego Están llegando Todo por nada Viste que igual Para hacer tipo La mecánica De las cosas De Megan Es mucho más Para mi es mucho más divertido Como lo implementaron acá Bueno agarré el escudo Y perdí el escudo No me sirvió mucho Ese negocio Lo que pasa A veces Es que si haces la patada Muy cerca del piso Podés tener el problema De que ¿Cómo lo explico? Que tenés delay Para saltar Porque no podés saltar Hasta que termines la animación Y entonces A veces me apuro Y todavía estoy con la pata En el piso Por decirlo de alguna manera Y no puedo saltar No es que me come la input Pero eso No puedo hacer una animación Si está trancada En otra animación Nada loco ¿Viste? Perfecto Se dice ¿Cómo? Listo Y se viene el jefe Ya está Queremos el mega dash Está muy tranquilo Y de repente Esto no puede ser posible Y sorpresa Un dragón Y la idea es estar en el aire Cuando tire eso Quieres siempre Tener el mega dash No tenerlo Es muy peligroso Y cada vez que transiciona Trata de pegarle Y tratar de hacerle El mayor daño posible Y ahí usamos el cyclone Para cambiar el ritmo De todo Y tratar de esquivarlo Dame el dash Dame el dash Me venía todo el pánico No es tan complicado Es que una vez que lo entendés Pero Definitivamente se puede complicar En el sentido de que Si no entendés bien Cómo es la mecánica ¿Se va a adorar? No Salvo Pensé que había hecho mal el dash Pero Todo bien El tema es pegarle Como te das cuenta El problema es pegarle A los que van quedando Un poquito se spam Y rezar Si le pegas bien Y si no Mala suerte No le debe quedar Mucha vida Algo que me gustó Mucho De este jefe Es que no precisás Romperle todos los circulitos Para matarlo Pero la mayoría Ah No lo rompí Rompí dos ahí ¿Lo suficiente? No, todavía no We need more damage No puedo romper El último que está ahí No lo puedo romper Ah Ah Está para morir Está para morir Está para morir Ya está Tengo que hacerle un super dash Y se muere Necesito tenerlo de frente Bye bye No me hizo daño Muy buena pelea Pero resulta que no era un dragón Era una ilusión Stage Completado Nos llevamos ahí Las gemitas Es uno de los robots de Brevon Es uno de los robots de Brevon Brevon Buscando en bancos de memoria Este nombre no existe en nuestra base de datos Entonces ¿Qué es? ¿Qué eres? Este es el sistema de seguridad principal Parararararararararararararararararararara Ese nombre no existe en nuestra base de datos ¿Qué eres? ¿De dónde has salido? Mis disculpas, esa información está protegida, contraseña protegida, con contraseña protegida, con contraseña pro... ...pro, pro, 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 pro... Pumba. Contraseña aceptada, sígueme. La buena patada. El golpe mágico funciona siempre, nunca lo duden, gente. Este es nuestro último mensaje, un mensaje que dejamos para el futuro. Aunque respetaremos las necesidades de vuestro pueblo y permitiremos que nuestra influencia forme parte de las leyendas, habrá un momento en vuestra historia en el que deberíais conocer la verdad. Cuando nos dejaron abandonados aquí, buscamos desesperadamente cómo regresar a nuestro mundo. Pasamos innumerables años intentando hallar un camino a casa, pero estamos igual de lejos de encontrar la respuesta que cuando empezamos. Así pues, decidimos que ayudar a vuestra civilización a sobrevivir y prosperar en una manera más eficaz de usar nuestra tecnología. Hemos condensado nuestras reservas de energía en una reliquia física de un poder extraordinario, con el cuidado adecuado. Si es que algún día podréis usarla para viajar hacia las estrellas y encontrar las respuestas que nosotros solos nunca pudimos. Si es vuestro deseo saber más, tendréis que acceder a nuestra base de datos. Por eso para que siga intacta cuando nos enváis este mensaje. ¿Mis plataformas cinemáticos? ¿Dónde están las plataformas cinemáticos? No hay muchos de estos juegos realmente, ¿no? Son pocos. Que los vientos del tiempo lleven internamente. ¿Cómo está, Fish? ¿Todo bien? Y la idea con cara de WTF. No, no pasa nada. Las implicaciones de todo esto son impactantes. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por sintetizarnos. ¿Crees que es cierto, su excelencia? Es difícil de saber. Pero de ser verdad. Entonces la piedra de los reinos es más importante para nuestro futuro de lo que pensábamos. ¿Cómo está? ¿Cómo está este juego? Yo ya lo había jugado. Lo estoy trayendo de vuelta. Perdón si me repito. Porque viene fin de un plan de dos en nada. En un par de días. En tipo cuatro días, cinco días. Ya perdí la cuenta. No sé matemáticas. Así que estoy preparando la alfombra roja para que venga el juego. Y tengamos tipo tremendo stream. De yo estando... Yo cuando tengo un juego que realmente me pongo, me copa, me pongo re loquito. Lo admito. Debe ser de vuelta a su lugar de descanso antes de que su energía se pierda para siempre. Ha ocurrido algo terrible en tu ausencia. Zhao ha enviado a su ejército a atacar a Shui Gang. ¿Qué? Pero si son inocentes. No parece que a Zhao le importe. He enviado soldados nuestros para retrasar su avanzada. Pero me temo que no será durante mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Por irónico que parezca. Tú eres la única portadora de sangre del dragón que merece nuestra confianza. Puedes detener esta guerra. Antes de que empiece. Ahí está mal traducido. Le faltó agregar eso. Puede detener la guerra antes de que empiece. Decidme pues. ¿Qué debo hacer? La traducción no es perfecta. Pero hace el trabajo. Nuestras naves te llevarán lo más lejos que puedan. Cuando estés en tierra. Sigue los vientos del norte hasta los campos de nieve. ¿Para qué quiere tener la guerra? La guerra trae platita. La guerra trae industria. Dalo por hecho. No, no, no queremos bardo. Contamos contigo. No hay negocio que hacer si nadie queda vivo. Contamos contigo portadora de sangre del dragón. Y los vientos acompañan. El campo de nieve Shui Gang. Norte de Avalais. ¿Pero qué hacen esos aquí? Chiquititas. Bonito sombrero. Bonita panza. ¡Me ayudo! Más 5 de altura. Parece que tenemos un enemigo común, Sao. A ver si lo entiendo. El venerable dice que si luchamos contra el señor Bravo ese. Nos quedamos en la mitad de la energía de la piedra. Parece una oferta justa, ¿no? ¿Me tomas el pelo? Mi ciudad necesita mucho más que la mitad. Tú lo que quieres es acaparar hasta la última de nuestras reservas. Sé que estás un poco celoso, pero quieres que le haga... Si mi ciudad es más grande que la tuya. ¡Un momento, amigos! Esto es justo lo que quiere Brevon. Que os dedicáis a pelearlos mientras el tío se lleva todo. Toda vuestra energía. ¿Y qué diferencia hay entre si es este Brevon o este sinvergüenza? Vamos a tomar Shui-Gant, te guste o no. No tienes pantalones para hacerlo. ¡Mirad! Noto la influencia de Sonic en el arte. Sí, sin duda. ¡Un dragón! ¡El gameplay también! Arrodillados ante la antigua bestia. ¿Dices que deberíamos cooperar? Deberíamos trabajar juntos. Sí, sí. ¡Oye, pues claro! Por favor, no nos comas. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Es imposible que fuera ella. ¿No? Cuidado con lo que decíais. ¡Lilac! ¡Lilac! ¡Oli! ¡Eres tú de verdad! ¡Has vuelto! ¿Dónde te habías metido? ¿Y cómo leches has hecho eso? No he sido yo. Fue esta coleguilla. No, no pasa nada, pasa nada. Este robot no lo ha hecho, Brevon. ¿Seguro? Es una larga historia. Pero el venerable lo cree ahora. Contamos con todo su apoyo. Toma, Yeroma. Esa es mi chica. ¿Qué carajo significa Yeroma? Amigos míos, hemos sido bendecidos con el sello del dragón. Debemos escuchar su petición y unirnos por el bien común. ¡Uf, me apuré! ¡Y con mi liderazgo! ¡Ah, me estás jodiendo! ¿Qué nos puedes decir de los invasores? Bueno, Brevon es un comandante de naves espaciales. No tiene tanta experiencia combatiendo en la superficie como vosotros. Entonces debemos llevar la batalla a las calles. Pero para eso debemos cruzar los campos de nieve sin dañarla. Bueno, tenemos una ventaja. Brevon nos quiere muertos a los cuatro, cueste lo que cueste. Si nos ve llegar, podemos distraerlo. ¿Distraerlo? ¿Creo que podéis hacer eso? ¿Recuerda las veces que te hemos distraído a ti? Entendido. ¿Y la piedra qué? ¿Cómo la recuperamos? ¿Sabes poder modificar uno de mis dispositivos de hacking para desconectar la corriente del ordenador principal de motor? En cristiano, ¿y en español? Cortar la electricidad y recuperar la piedra. ¿No? Eso mismo, sí. Espero que esto funcione. Pero si no, necesito que estés preparada para lo que tendría que hacer. Funcionará. Tiene que funcionar. Oye, ¿crees que Brevo nos habría dejado en paz si no hubiéramos intentado detenerlo? Ah, así que intentó engañarte con esas, ¿eh? Pero, pero, ¿es cierto? Puede. Pero yo no me enferiría de lo que te dijo. Si os hubiera dejado en paz, si os hubiera dejado en paz, solo sería cuestión de tiempo que su conquista afectara a vuestro mundo. Sí, tienes razón. No podemos abandonar ahora. Bueno, como decía, cada nivel se va a pudrir más que el otro. Y ahora vamos a estar en medio de una, vamos a tener que hacer un nivel medio de una guerra. Pero primero hay que llegar a la guerra. Así que tenemos una pequeña sección shooter. El ejercicio alienígena ha comenzado hasta que dad las órdenes a vuestras tropas. Que así sea. ¿Estás lista, Carol? Lista para dar caña. Encuentra al comandante y sus mocosos y aslorificantes. Y deja que sucesos intactos si es posible. Igual hasta puedo usarlos para algo. ¡Mila! Todos juntos. ¡Juego a discreción! Vamos a enseñarle al pirado de ese verde cómo se salva un planeta. Y bueno, tenemos una pequeña sección shooter. Y tenemos dos ataques, rayo láser y disparos normales. Acá, algo que puede confundir, especialmente si es la primera vez que jugás, es que el punto de golpe es lilac, solo lilac. Porque todo el dragón en sí es, en teoría, una ilusión. Y lo que está disparando es como el robot. Y acá, mientras usamos el láser responsablemente, podemos matar la mayoría de los enemigos sin mucho problema. Y podés usar el láser para romper proyectiles. Y podés hacer ese tipo de ataques, si es así, limpias todo. De una. El tema es que, claro, tenés que administrar tu energía de manera responsable. Y ahí podés ver cuánto falta para llegar. ¡Ay, me pegaron! No pasa nada, no pasa nada. No pego mucho. Rip the perfect run. Esto, si seguimos haciendo las comparativas con Sonic, vendría a ser la sección de Sky Chase, que vas con Tails. Pero mucho más dinámico en ese sentido. Peligro, peligro. Uh, me dolió. No. Me confundo con la hitbox. Muerto. Descansa en paz. Como te das cuenta, la robot verde vuelve muchas veces. Porque no la destruís. Es como que destruís la ilusión o las formas que se transforman. Y empezamos la stage. En principio va a costar dependiendo de qué tanto te hayan pegado en la sección de tiro, porque no tenés curación muy al principio. Pero la idea es llegar lentamente al sitio de... de la nave del pibe. Y invadirlos. Y van a haber presiones por todos lados. Yo aviso por adelantado. Por si no fuera obvio. Estoy yendo bien. Yo creo que no. No, no, no. Ni de palo. Tire fruta, tire fruta. Lo reconozco. Pero Peach, ¿cuándo vas a jugar Kirby? Oh, no. Esto es Kirby. Solo cerrá los ojos... Entre cerrá los ojos y te vas a dar cuenta. Me acordé del Jack's Jackrabbit. Este, lamentablemente, no tengo el honor de haberlo jugado. Te fallé, Fish. Me gustaría curación. Estoy un poquito en la vida. Ah, gracias. Muchas gracias. Bueno, horrible la curación, eh. Vale, me quedé de milagro. Voy, coro, 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 coro. It's fine, it's fine. Nada, pasó acá. Matamos estas naves para que no nos intercepten y estamos bien. Es deluxe con E. Como ven, es tipo, curarse es un poquito más complicado. Está más escasa la curación. De acuerdo, tengo que tener más cuidado. Pero el juego que a tanto te tira un hueso. El helicóptero de miércoles. Y todo pega más. Viste que ahora que cuando me pegan me quitan... Bastante más vida. Más que nada si me pegan las explosiones. Más que los enemigos normales. Acá nada más. Lo sumo de nuevo. Cable helicóptero. Te vaya bien. No me molestes nunca más. Nadie nunca le encontró un parecido. El parecido máximo... Es que you go fast. Pero este juego tiene mucho más combate. Pero tipo, una banda más. Mucha gente lo considera lo que Sonic se tendría que haber convertido. No sé si tomaría esa ruta drástica. Porque Sonic combate... Si Sonic tuviera combate ya sería otra cosa. A mí me gusta Freedom Planet porque es Freedom Planet. No sé por qué se parece a Sonic. No sé si me explico. Tiene su propia mecánica. Sus propias cosas. Si fuera... Ay... Ah... Si fuera... Si fuera un clon, pero... Exacto, probablemente me gustaría menos. Ah... Todo el voz me dice. ¿What? ¿Qué pasó? Ah... No, ya sé. Ah... No pasó nada. Es el van diario de Garen. Everything is fine. Acá hay una mecánica súper rápida de que tenés que pegarle estas cosas... Para abrir la puerta. No tiene mucha ciencia. My caso me sale. La idea es pegarle a uno de estos cosos. Y tirar un dash. Para pasar. Hace mucho no lo bañaba. ¿Estás nervioso, Smear? No, no, no. Fue como el Chorix. Jesus. Boa, ayer Shurugami se excrimió House of the Dead. La casa de la muerte. Y dejame decirles... Dejame decirles... Todavía lo tiene. Todavía sabe. Este pibe sabe. La encaró, la encaró. Ay, me pegó. No pasa nada, no pasa nada. No me rompió el escudo. No fue lo suficientemente fuerte. Esa es la operación urgente. Gracias. Permiso. Dash. La pasamos arriba. No nos mencionamos. ¿En Switch? No sé. Él jugó la versión de PC. Bueno, se viene una despegada jodidas. Esta pelea es muy peligrosa. No, no me pegó. F***. Ay, ay, ay. Recuerda. Todavía hay esto de morir. Pero. No, la cae. Oh, va a oler. Ah. Listo. Uh. Calculadita. Viviendo al límite de fase 2. Acto 2, perdón. Curación, sí, por favor. Acá sorprendentemente el acto 2, a diferencia de otros actos que venimos haciendo, se calma. Obviamente hay enemigos, hay cosas de que preocuparse. Pero es mucho más, tipo, tomate un segundo, procesa lo que está pasando. Y ahí le damos. Garen, ya te expliqué que es el slowdown adrede. Es el efecto dramático. Es eso nomás. Curación, 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 curación. Es el efectico dramático del juego para que te sientas muy bien de haber matado al jefe. Y también cuando, cuando un enemigo hace un ataque fuerte, tipo super poderoso, también el juego se rientiza. No da más. Muerta. Perfecto. No da más. Así me gusta. Otra vida. Por si había alguna duda. Cuando se utilizaba... Sí, sí, es sin tandas. Es sin tandas. Porque es un ataque fuerte. Unos cuantos enemigos cuando tienen un ataque fuerte se rientiza todo. Como el frame 2 de los juegos de pelea. Ahí va, Yorugami que lo entendió el toque. No cuando es 100% estable. Es como el juego... La idea es que el juego te da un poquito de tiempo para reaccionar. Es parte del plan. Olvida. No sé si me gusta. Ah. Está ahí justo arriba del bicho. Este es el Fury Game, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, aún no recomendarían que ese es Sonic. Técnicamente. Igual, no sé si me estoy sintiendo de dónde viene la pregunta. No, fácil. Es que algunos enemigos están re locos. Es bastante Fury. Ah, eso sí. Creo que el 2 va a pecar bastante de eso también, en realidad. Si te soy sincero. Si dicen Juegos Fury, pensás en esto primero. De hecho... Sí. De hecho sí, tenés razón. You have a pointer. Actualmente. Acaba en la tierra, etcétera. El 2 le da full con eso porque tiene... Obviamente tiene... Son muchos enemigos. Two many enemies. Fuera. ¿Cómo hace un sinto? Algo que solo un Fury no te haría. No, me prendiste a fuego a Fish. Ay, es que le tengo que pegar una vez al interruptor. Le pego dos veces. Ahí va. Muerto. ¿Y ahora? No, no. Bueno, hora de purgar el chat. Fue lindo mientras duró. Fue lindo tener un chat. Mientras duró. Pero acá es cuando separamos caminos. Pero igual entiendo lo que dice Yorugamix. Y me parece que la respuesta es sí. Es por abajo. Pero quiero... Quiero la armadura importante. Me va a seguir para el boss. Eso fue un montón de ruido. Eh, no. Me va a quedar con burbuja. Estoy satisfecho. Por acá abajo. Como puedes ver hay un montón de tipo puzzles dobles. Tenemos este enemigo otra vez. Volvió. En forma de fichas. Muerto. Puedo pasar. ¿Sparter? ¿Sabes que lo probé y no me gustó mucho? A mí personalmente no. No me convenció. Este, sin embargo, me gustó 10.000 veces más. Tanto que estoy esperando la secuela con ganas. Ah, se complicó. Se complicó. Ah, para, 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 para. Ay, voy a morir. Sacame de acá. Ay, Dios. A duras penas. ¿Está les leo, gente? Dice. El parado está muy bien. Pero Rocket Knight Dimension es increíble. Rocket Knight Dimension lo jugué. Me gustó, sí. Te muero. Ay. Ay. Ay, qué cerca. Todo aparte del plan. ¿Fulcoración? De hecho, no. Pero estamos ahí. ¿Les leo? Parece que me estoy pidiendo que juegue a los Sims. No. Déjame leer el chat que se movió. A ver. A mí esto consiste en un parque más que siente. Me gusta la música. La próxima hay que jugar juegos más sanitos. Un simcito o algo de eso. Este chat está un fire. No, no. El rey me lo esperaba un poquito. Y cuando juegue el 2, me parece que va a ser más de lo mismo. Your pathetic lives, by the way. Bueno, la idea es llegar hasta el príncipe. Y tiene armadura. Tienes que pegarle dos veces. Porque igual que tus escudos, aguantan dos golpes. El tema es que cada vez que le pegas, invoca bichos. Tienes que tener cuidado. Multi-kill. Bitch, ¿cuándo vas a jugar? Digo, los Sims. Explote. El tema es que no sabía cómo hacer una serie de los Sims, si te sigo sincero. Me matas ahí, ¿eh? Me encanta tipo el stun effect. Perfecto. Arriba. Bien, le pegué. Está culadísima. Perfecto. Estoy pegando unos golpes re mentirosos, ¿eh? Pero no me voy a quejar. Perfecto. ¡Marchaste! ¡Qué paliza! El RK está buenísimo. Les paro que fue su versión 90 Super Rat Boy que hicieron para Sinides a modo de secuela. Y fue una reverenda caga. A mí no me gustó. Tampoco me gustó el 2. Me pregunto que debería ser con 104.000 puntos. Es un Pyres. Oh, no. Please do. Así lo hago jugar Darkest Dungeon. Va a estar interesante. ¡Spade! Siento decepcionaros, pero solo estoy de paso. Los divertáis salvando el mundo. Mira, lo siento mucho, ¿vale? Tenía miedo. No sabía lo que hacía. Ya veo que sigues sin saberlo. ¡Atención, tropas! ¡Preparaos para el despegue! Chicas, escuchadme. Yo iré solo mientras vosotras ayudáis al general a retomar la ciudad. ¿Por qué no podemos ir juntos? Así será más fácil. Confiad en mí. Pero eso será más difícil atrapándonos si vamos todos juntos. Pero eso es justo lo que Brevan espera que hagamos. Entonces deja que vaya yo. Tú eres demasiado importante para la misión. ¡No puedo perder a nadie más! ¿Hay humanos también? No, pero hay un alienígena que es lo más cercano. Tipo, ese bicho verde no es un animal. Es tipo, creo que no es nada. Es un alien. Montevideo City Torque está re loco, ¿sí? Está re loco. Si vos pasara algo, yo... No soy lo suficientemente fuerte para salvaros. Seremos fuertes por ti. Dijimos que te ayudaríamos a recuperar la piedra. Y seguimos manteniéndolo. Pues sí. No te despegarás de nosotras, colegui. ¿Te gusta o no? En cuanto pongáis un pie en ese cobrasado, es posible que no salgáis nunca más. ¿Estáis preparadas para hacer ese sacrificio? Sí, lo que sea. ¡Vamos! Es que sí, que vale. Pero vámonos, estamos perdiendo el tiempo. ¿Está bien? Este es el plan. Van a dejar toda la nave sin energía. Y que es reviente. Ese es el plan. Por si no quedó claro en la sección anterior de la historia. Antérgico. Bueno, y acá. Esto es un despelote. El primer acto de este nivel es un despelote. Let's go. Pero no palmar. Tenemos intrusos en la nave. Movilizad las tropas. Esto está cagadísimo de enemigos. Por si no es obvio. No, no, no. Tranca, tranca. Permiso. Me pego. Odio estas cosas. Estos faros. No sé qué son. No sé qué nos voy a meterle. No. Esa corriente que dejan. Sí, sí, sí. La música encara. Espera. Gracias. Atrapenlos. Estos momentos cinemáticos encaran una banda. Honestamente. ¿Dónde? ¡Mira todos estos enemigos! ¡Ay! No, 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 no. Ya me acuerdo de que es lo que tengo que hacer. ¡Vuela! ¡Ay, ay, ay! Muy cerca. Muy cerca. ¿Estoy en detenido el juego? Está en cara a los kilos. ¡Change my mind! ¿No soy una vida? ¿Me sirve? Curiosamente, a partir de este punto no hay más sonido de conseguirte una vida. Porque consideran que es muy anticlimático. Abren los conductos de aire. Bueno, los conductos de aire es muy simple. Gravedad extrema. Entonces tenés que tener mucho cuidado de no quedarte al abismo. Porque te están atacando a sacar de la nave. A base de tirarte aire. Entonces, al hacer estos saltos en estos espacios vacíos. Mucho cuidado. Entonces, por ejemplo. ¿Viste? El viento es tan fuerte que me desvía. Sin miedo, sin miedo. Presión, gracias. Preciso, todo lo posible. Fuimos. Bueno, me quemé un poquito. Se me quemó el pelo. No pasa nada. Hombre, un ciudadito improvisado. Ya estamos en el jefe. Corra mientras puedes, criatura. Estamos en el jefe. Me pego de milagro. Yo dije que esto es una locura. Me confié. Pase 2. A medida que le vas haciendo más daño, se vuelve más y más loco. Es un jefe. No es tan difícil, pero es un jefe intenso. No. Me cagó. Me cagó, palo. Esa parte ni me molesta en pegarle. No vale la pena. Muy arriesgado. Ay, me muero. No. Fuck. Me quedé sin energía. No. Me quedé sin energía y no pude seguir haciendo el Cyclone. Probablemente se moría ahí. Qué mala suerte. No pasa nada. ¿Ves lo que decía de administrar las energías, obviamente? A mí me salió caro. Eso fue mucho más rápido. Entonces, sí, muy simple. Si no tengo energía, no puedo seguir haciendo el Cyclone. No tiene más ciencia que eso. Nah. Golpe estúpido. Por si tenían la duda, cuando me morí, tipo, esa era la última fase. No tenía más. La razón por la que no hago dar algún Cyclone hacia atrás es porque esa cosa azul me puede matar. ¡Muerto! ¡Perfecto! Eso es lo que intenté hacer antes y no me había salido. Descanse en paz. Eso fue un buen combo. Cinco minutos. Pretty good con todo dicho y hecho. Y acá es nivel tras nivel tras nivel. Tipo, no hay narrativa. Es tipo, dale, dale, dale. Full gameplay es ahora. Acá baja un cambio el nivel, pero como precio se pone mucho más estresante. Van a ver a continuación por qué. Tenemos la mecánica de buscar la tarjeta otra vez. Un poquito de la thermal base para hacer el mixing. Me parece bien igual que baja un cambio. El nivel anterior, tipo, fue una completa locura. Acá. Acá. Sí. Dos tarjetitas. Ojo con el veneno. Y ahora hay que volver. Por donde vinimos. A dejar la tarjeta. Vamos a ir. Esto es un poquito de explorar un cacho y tratar de dar cuenta para dónde carajo ir. Porque te vas a perder un cacho. El nivel está diseñado un poco así. Y podés ver cómo crean a los bichos. Que es otra cosa que me gusta. Algunos juegos hacen eso. Pero acá se crea todo lo... Toda la porquería. Se dola como nave y como fábrica de guerreros. Cierre. Agarra la colación y me fui. Tira por acá. No. Negativo. Mira. Ah. Gracias, wecha. Debería... De acá. Perfecto. Te vaya bien. Esto está diseñado para volver. Y el tema es... ¿Dónde está la puerta? Ese detalle... Capaz no me acuerdo. Buah. Eso tiene pinta de que dolió. Por acá me imagino. Tiene que estar. Perfecto. Mi memoria todavía está. Gracias, Mila. Viste un amor. Te ayuda, banda. Seguí. El problema es que no puedo subir hasta que encargue la energía. Y te puedo ocasionar momentos de... Si usas mal un Cyclone... Te puede pasar eso de que quedas... Atorado. Me voy, Peach. Suerte. Gracias, Pro. Gracias por venir. Gracias por pasar. No sé cuánto tiempo estuviste, pero gracias por pasar. Te agradece. Perdón, si no te saludé. Vamos a full. Vamos a full. ¿Te se te olvidó algo importante sobre nuestras tropas? No. Necesitan... Oxígeno. Y... Bueno. No puedo respirar. Es tipo... Es un nivel de agua sin tener agua. Entonces me tengo que apurar porque si no me muero asfixiado. Y no respirar es una insta muerte. Entonces tenés que meterle palo. Te meten un poquito de estrés. Estrés gratis. Por eso te tenés a Mila. Y te da la burbuja. Pero te genera una situación complicada. Veste, Diego. Bienvenido. Viste, podría cruzar ese nivel. Hola, hola. ¿Todo bien? La situación complicada ahora es que si pierdo el escudo de agua... Probablemente me muera. Hay más de un escudo de agua. No sé lo único escudo de agua que me van a dar. Pero sí. Esa es la tensión. De que tengo que ir con mucho cuidado. Bueno, hablando de cuidado. RIP. Fue un placer conocernos. Charan, 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 charan. Sí, todo bien, bro. Me alegra, me alegra oírlo. Acá estamos a full con Freedom Planet. Probablemente me muera asfixiado. Pequeño detalle de la vida. Oh, gracias. Te quiero, Mila. La salvadora. La verdadera heroína. Otra más, por si querés. Ya tenemos un ascensor básico. La idea es simplemente jibar las bombas. Pero no querés subir con el ascensor a full. Porque probablemente... Uh, me pegó. Probablemente te des contra una bomba. Ese es como el tutorial de mirá, tened cuidado. Porque si no se complica todo. Despacito, despacito. Estamos cerca del final del juego ya, vuelvo a decir. Pero el final se... El final es intenso. Como eso me pegó. Y ahora respuestas. Una vida. Gracias. Bueno, hay que volver. Lo bueno es que una vez que las reventás, no respawnean. Así que podés darte el lujo. Hacíme cuenta que no tengo vida. Estoy en el horno. Ahí va. Perfecto. No es ideal, pero... Hace el trabajo. Y te pongo la cámara para arriba para intentar ver un pixel más. De las bombas que se vienen. Cerca. Fá, qué golpe barato. No le hace. Capacito. Lo mato total. Igual tengo que comprar tiempo. Para poder hacer eso. Quiero curación, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias. Te preguntarías cómo crece esa planta en la nave, pero hey. Videogame logic. Acá con mucho cuidado. Si te das cuenta, es un camino... Es un camino inesquivable. Tenés que hacer tu propio caminito. Podés hacer un dragon ciclón también para pasar a través de las bombas, pero tiene que ser la altura suficiente. Lo cual no es el caso. Pero bueno, podemos respirar otra vez. Te dan cuatro vidas. Te dan cuatro vidas porque te van a partir al medio. Esa es la idea. Y de repente, la ira... Posee a la serpiente. Te das cuenta que este bicho no solo crea robots, sino que infecta, contamina, corrompe. Uy, me pegó. Bien. Oh. Baratito. Vale. Tranca, tranca. Bien. Dash. No le pegué. Ay, no te caigas. Murió. Descansa en paz. Muy buena pelea. La verdad. Ves como la corrupción va dejando su cuerpo. Se desintegra completamente. Descansa en paz. Eso podría haber salido definitivamente mucho peor. Y ahora... Tenemos el bonus. Me había olvidado que había agarrado esto. Más vidas. Eh, está bien. Te lo acepto. Nos vamos. Para el otro lado. Genio. Bueno, vuelve a generar un cachito más. Tuvimos un nivel lento. Ahora corresponde a un nivel rápido. Así que... Se vuelve a continuar todo. Acá una nueva mecánica. Tenemos cosas de turbo. Más teleportes. Más obstáculos. Para entretenerte. Todo lo que quieras. Tarjetita. No sé a dónde hay que ir. Eh, por acá voy a confiar. Perfecto. Oh, no. Están infiltrando mi nave. ¿Qué debería hacer? ¿Qué te parece esto? Torretas por todos lados. Torretas por todos lados. It's fine, it's fine. Uy. Sí. Lo importante es no dudar. Si dudás, palmas. Entonces tenés que ir al palo. Sí o sí. Fuck. Doble. Tranca, tranca, tranca. Es un dash recto, boludo. Es un dash recto. Qué peligro. Muy recto, en serio. Vamos a hacer esto medio baratito. Creo que... Es un atajo, sí. Vale, 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 vale. Tranca. Estoy inmune porque tengo el campo de fuego. Pasamos el área. Los con un secretito y un campo de fuerza. Dame que fuck. Bueno, ahí se fue. Pain. Pain and suffering. Calculada. Uy, me pegaron ahí al final. Déjame pasar, déjame pasar. Curación. Calculada. Calculada siempre. Por fuerza. Más curación. Permiso. Es una locura este juego, me encanta. I live for this shit, honestidad. De repente... Ah, what? No lo pegué, lo pasé acá. Exploté. Pensé que había terminado el nivel. Curación. Muchas gracias. Como de nuevo. Es muy buen juego. Yo lo recomiendo. Pero también te tienen que gustar este tipo de juegos. Viste lo que tiene. ¿Es por acá? Sí. Ahí fallé. Pero me da otra chance con los cristales que hay. Recargo la energía. Dash en diagonal. Perfecto. Nos fuimos. Se acabó el nivel. Vamos a desactivar la energía. Y podemos recuperar la piedra. Pero... Otra Mila. Pero además que al hacer eso con el cuchillo. La infectó. Y Mila se volvió corrupta. Y lamentablemente ahora tenemos que luchar contra ella. Lo bueno es que cada vez que le... Cada vez que le conseguimos hacer que grite. Que suena medio raro decirlo en voz alta. Nos tira curación. Otra en acá. Lo cual deja pensando en si algunos monstruos en los que luchás... Esto es simplemente una versión transformada por culpa de este pibe. Bien. El sonido me hace acordar a Sonic Pinball. El sonido ese de los jugos. Acá va a venir hacia nosotros. Ya casi estamos pero podemos morir. Estás cerca. Un poco más. ¿Listo? Lo siento Mila. Descanse en paz. Y Lilac. Queda más. Sí. Poseída por la ira. Y ahora se volvió 200% personal. Está pegada. Pegada a golpes heavy este juego. No pensarías pero sí. Y estamos en la última stage del juego. Pero no por eso... Va a folgar la cosa. Una vez más es tipo... Ya se dieron cuenta el ritmo. Es tipo una stage rápida. Una stage más lenta. Capaz uno podría argumentar que capaz está demasiado dramático. Especialmente porque uno va... Probablemente la persona promedio piensa jugar este juego. Ponele. Empieza a hacer un juego más o menos tranca con algún momento de tensión. Tipo... Tranca como el Dr. Eggman haciendo alguna maldad y nada más. Y luego tipo hay escenas de tortura, muerte... Y cuestiones morales. Y es como que... ¿Ok? No le digo algo negativo. Pero definitivamente... La persona... En general que empieza a... Que ve este juego no va a pensar eso. Periódico. 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 Perfecto. Permiso. Acá la idea es que no toquemos ninguna de las plataformas verdes del transporte. O que nos venían de vuelta para abajo. Entonces tenemos que movernos... Con precisión. Llego. Perfecto. Permiso. No quiero saber nada contigo. La tranca, relax. La cagué. No importa. Ah, no es para abajo. Me pegó. Me pegó. De repente estás tranquilo y te tiran 500.000 bichos. Dame la vida, ¿por qué no? Permiso. Y tenés este láser gigante. Que por lo tanto mucha gente lo descubrirá la mala. Por ejemplo, Dragon Cyclone no puede pasar por esto. Tipo, no. No puede. Entonces tenés que respetarlo. Peligroso. Da tremenda impresión. Mario, tipo, también ha hecho esto. Que solo que en vez de un láser gigante. Que perfora mundos. Es una barra de pinchos gigantesca. Tengo calculado. Siempre. Dame. Igual me lo habían roto, así que... No hubo pérdidas. Voy a esperar a láser. Trabote. Cambio de planes. No me gusta. Perfecto. Perfecto. Dale acá. Capaz uno conseguiría eso por kill. Yo lo considero necesario. Capo de fuego. Dale. ¿Dónde me deja esto? Ok. ¿Le ganas de arriba? No. Es para abajo. Para abajo. Oh, no. Ah, todo bien. Me confundí. Venga. Me gusta mucho este build up del láser. Está excelente. Está, somos libres. Está de menos esa parte. Terminamos. Terminamos. Y se viene la sección final del juego. Este combate no promete a nada. La chance de que muera es muy alta. Si lo hago de primero quedo pro, pero... Es muy probable morir. ¡Nunca te perdonaré! El perdón me sirve de poco. Sobre todo de alguien que pone mi mundo en peligro por una batería un poco grande. Te doy una última oportunidad. Lárgate. Ahora. Y así sea. Como se dan cuenta es la nave otra vez. Encima del pibe es cobarde. O te tira... Uf. Uf, perdón. No. Pésimo. Mientras no me pegue, esto estoy bien. Lo que no me puede pegar es el dash ese no me puede pegar. Bien. Pase 1. Te pone heavy. Te pone heavy. No. Bien. Fase 2. Y hay una tercera fase. Tus máquinas no te salvarán del dragón que has liberado Destruiré todo lo que me eches Te haré pagar por lo que has hecho Inténtalo si puedes Pase final El ataque del cuchillo es súper peligroso No, el cuchillo es algo que no me puede pegar, no hay chance No, me pegó eso, que boludo Esta pelea me pone un poco nervioso No, me pegó Bueno, bastante bien igual Es una pelea jodida Por cierto, hola Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido a la pelea final ¿Te fue bien hoy? Espero que sí Bueno, hice las primeras dos fases sin morir, no me puedo quejar Bastante bien Ay, ay Uh, descansa en paz Hablando de leer las largas No va a doler Ay, lo esquive Estoy impresionado que esquive eso Ya se muere Muerto Nadie hace daño ¡Oh, mi vida! Kishi Y nivel completado Siete minutos Quedó perfecto Y bueno Eso fue el juego Y ahí escapan Rest in peace Y eso es todo amigos Y volvemos a la escena del principio ¿Qué morimos? ¿Cuatro o cinco veces? En total Bastante bien Tres de salame Está viva Lo siento No eras tú misma No te preocupes No pasa nada No pude salvarla Ni siquiera pude impedir que se escapara No te fustigues No te fustigues Brevon no consiguió la piedra El discurso quedó destruido junto a su nave Gracias a ti Nuestra misión ha sido un éxito ¿Pero a qué precio? ¿Cómo nos vamos a servir sin más energía? Ah, esto es Lilac Yo de ti miraría hacia arriba ¿Va, Laya? No ¿No está destruida? Debe haber cambiado de forma Esto sí que es una sorpresa Nuestro mundo tiene una nueva oportunidad La piedra de los reinos nunca estuvo desvaneciéndose Sino cambiando en formas transparentes para nosotros En nuestra codicia por el poder y el prestigio El viento porta su eterna luz Hacia los confines más lejanos de nuestras tierras Y los que otrora Fueron enemigos ahora se extiendo en la mano Reconociendo sus errores ¿Otrora? No conocía esa palabra Seres mutantes y de metal A una zona en el paisaje Y todavía pasará un tiempo Hasta que podamos hacernos de sus restos Para siempre Quizás lo más preocupante de todo Es que Lord Brevon El monstruo que sumió nuestro mundo en caos Aún no ha sido encontrado No hay lugar para ser encontrado No hay lugar para ser encontrado Aún queda mucho trabajo por hacer No estamos completamente libres de peligro Pero mi pueblo y yo dormiremos bien esta noche Sabiendo que la garantía y el sacrificio de unos pocos elegidos Ya han dado a nuestro mundo otra oportunidad Nunca he tenido la oportunidad de daros las gracias por vuestra ayuda como corresponde Oye que somos colegas Eso es lo que hacen los colegas Bueno En nombre de la coalición de los planetas Os muestro mi más sincera gratitud Venid aquí gente Gracias Supongo que aquí se acaba todo ¿no? Echaré de menos Y yo Bueno quién sabe A lo mejor vuelvo antes de lo que pensáis Hasta entonces Ten cuidado El mundo os necesita Papá Hasta luego hombre del espacio Adiós Torque Hasta luego Y Torque Hasta pronto Y ahí ya va Y roll credits Bueno gente ¿Qué les pareció? Bastante Para mi es tipo Es un juegazo ¿Qué querés que te diga? Y creo que entre todo Le pude dar una Una buena showcase Hay un par de cositas Más que explorar Pero Si Es muy rejugable Me detiene mucho A veces simplemente No tiene que No dura No dura tanto Obviamente la primera vez que jugás Dijo Dime Muchas gracias por jugar Sos el mejor Y la serpiente No está muerta Pero es solo que se volvió Una versión diminuta Yo me Yo lo disfruté Banda La verdad Estuvo bueno revisitarlo En preparación Al Al 2 Juegazo Con mucha drama Dice Si No lo esperarías Imposter Sus Pero si La verdad La historia Sorprende No en el sentido Que es una buena historia Sino que más bien No te la ves venir No te la ves No te la ves No te la ves Y tal Esto yo lo he hecho Con mucho amor Fue fundado en Quick Starter Y la verdad Cumplieron de sobra Los requisitos Vamos a ir Chusmear un casito Vio The Face Es el mejor personaje De todos Aparte Lo peor es que es una persona No lo hizo ninguno De los actores Ya contratado Fue tipo Contrataron a alguien Para que diga Ya está Ese es mi trabajo Puedo declararme Como voice actor Localización japonesa Parece que el 2 Se va a ir más al carajo Con la historia todavía El presupuesto Definitivamente Es mucho más alto Que este El sprite work Es completamente diferente Ya por adelantado Les puedo decir Libre de spoilers Es que en vez de ser niños Ahora Tipo Los personajes son adolescentes En ese sentido Como que todo Todo el juego Es mucho más maduro Que el 1 En comparación No sé que tan serio Va a haber Para mi va a tener Va a seguir teniendo humor Veremos Yo le tengo buenas expectativas Muchas gracias A las 1105 personas Que ayudaron En nuestro Kickstarter Y luego Secciona Agradecimientos especiales La verdad Recomiendo Mirá Está Nintendo En el agradecimiento Me pregunto Si les habrán ayudado Un poquito A desayunar A desarrollar Y Sonic Reto Para los que no saben Es tipo La gente Que hace un montón de mods Suelen estar en Sonic Retro Bueno Ahí están mis stats Dragon Bailer 6 minutos Sin morir Relic Maze 8.53 Sin morir Fortune Knight 8.21 Sin morir Skill Vitalion 8.34 Me morí una vez Upsi Fake Rick 8 minutos 19.19 Me morí No me morí Thermal Base 10 minutos Me morí una vez Pangulagun 9 minutos No me morí Battle Glacier 12 minutos y medio No me morí Aunque estuve muy cerca Y Final Deadlock 1 Me morí una vez 5 minutos El 2 7 minutos No muertes El 3 4 minutos y medio Sin morir Y el 4 7 minutos clavados Y morí una vez Punto de final 96 minutos Cristales 2410 Muertes 4 Gracias por jugar Gracias por ver el video